Bien, luego los objetivos generales entonces del curso en sí, vamos a partir la lección número uno, que su nombre es Seguridad, Contención y Transporte de Animales de Compañía, y vamos a contextualizarla. Ahora, el contexto es que estamos ahora dando esta clase y se pone a temblar muy fuerte, con características de sismo de gran intensidad o de terremoto, como quieran llamarle, y entonces lo que siempre nos preguntamos, y ese es el contexto que siempre queremos ejemplificar, porque es un objetivo subyacente el que nos preguntemos, si estamos preparados para eso, si estamos preparados para salir, evacuar con nuestras mascotas, si estamos preparados para ayudar a la vecina, una señora de edad, de 80 años, que tiene 5 perros, si estamos preparados para ayudar a la vecina que está embarazada y tiene un hijo de 3 años y tiene además 4 gatos, si nosotros mismos, si nosotros mismos a la hora que no estamos y queda nuestros padres solos, no sé, el contexto de ustedes, de sus familias generalmente, si estamos preparados para resolver eso, o si a las 3 de la mañana la gente que vive en un edificio se empieza a quemar el departamento de abajo y se llena de humo toda la caja de escala y hay que bajar 18 pisos con 3 perros, o con 2 gatos, o con 2 gatos, caminando y con una mochila y con nuestros hijos y con nuestros familiares, tratando de que no ataquen a nadie en el camino, que no muerdan a otro gato, en eso vamos a contextualizar constantemente lo que vamos a hablar en esta lección, y que por supuesto también tiene que ver con la seguridad del respondedor, ¿cierto?, y la seguridad del animal, nosotros vamos a promover y vamos a trabajar y hablar constantemente de operaciones seguras desde el inicio del término, tanto para el respondedor como para el animal. Por lo tanto, los objetivos de esta lección son conocer los elementos que permitan controlar y transportar una mascota de manera segura, confeccionar elementos de sujeción y transporte de una mascota en situaciones de emergencia y conocer métodos seguros de transporte. Por distintas cosas vamos a conocer esto, ya no tiene un solo objetivo, tiene muchos objetivos. Nos interesa poder controlar mascotas porque tenemos que, por ejemplo, atenderlas, y controlar una hemorragia apretando una herida, apretando una zona hemorragica, duele. Tratando de controlar una quemadura y tratarla, duele, y por lo tanto la mascota se va a defender. Entonces muchas veces el poder tratar y poder dar soporte a una condición aguda que está afectando a una mascota y que le puede provocar incluso la muerte, implica tener que controlarla, y implica que hay que poder sujetarla o contenerla y operar con ella de manera segura. Pero también nosotros queremos hacer operaciones de manera segura desde inicio a fin, es decir que no porque yo tenga que evacuar con mi mascota por una caja de escala, por un edificio, implica que mi perro va a correr y va a agotar a dos personas de edad, a personas con movilidad limitada, o va en ese camino a atacar a un gato y lo va a morder, o que se me escape y salga corriendo el edificio, cruce la calle y lo atropellen. Nada de eso queremos que pase, y por lo tanto también todos los mecanismos de control y transporte que vamos a pasar acá tienen varios objetivos, tienen el objetivo de evacuar con mascotas, tienen el objetivo de poder controlarlas, tienen el objetivo de poder atenderlas y darles soporte, tienen múltiples objetivos, y eso es lo que perseguimos y buscamos, y que no nos pase nada, nosotros por supuesto que no nos lesionemos en ese proceso de atenderlas. Entonces vamos a hablar mucho, como ya les decía, de incendios, de alertas de tsunami, de sismos de gran intensidad, y vamos a ejemplificar siempre, o de incendios forestales, que son la realidad de nuestro día a día, por supuesto, en nuestro país, y en cualquier minuto puede ocurrir cualquier cosa de esto. Entonces la pregunta es si en este minuto se pone a temblar fuerte, y hay una evacuación de la costa chilena de cuatro regiones distintas, de alejárselo por de costero, por riesgo de tsunami, en tres o cuatro minutos, la pregunta es si todas esas tres o cuatro cuadras, que seguramente son las que uno evacúa más o menos en Chile, la altitud es bien importante a poquitas cuadras de la costa, la pregunta es si todo ese borde costero, la gente está preparada para salir, si una persona tiene cinco gatos, uno se pregunta al tiro cómo va a salir y subir cuatro o cinco cuadras, una señora de 70 años, por ejemplo, el cerro de noche, sin luz, porque tembló, con escombro en la calle, no se ve nada, ¿cómo va a subir con esos cuatro gatos o cinco gatos? Esas son las preguntas que siempre nos gusta hacernos, y nos gusta hacernos esas preguntas y preguntarnos, bueno, ¿cuán preparados estamos para eso? ¿Cuán preparados está esa señora, pero también cuán preparados está el vecino de esa señora, cuán preparados está la comunidad para eso? ¿Cuán preparados están las fuerzas de orden y seguridad que van a ayudar a esa señora a salir? ¿Cuán preparados están los municipios? ¿Cuán preparados están los carabineros? ¿Cuán preparados están las fuerzas militares? Para entonces ayudar a eso también, ya que también va a ser probablemente su función. Entonces nos gusta hacernos esas preguntas, ¿cuán preparados estamos como comunidad para responder a emergencias con mascotas? Y por lo tanto, de ahí viene entonces el que siempre vamos a contextualizar que la evacuación de mascotas la vamos a hacer promoviendo los métodos más seguros posibles, pero también los métodos que realmente podamos hacer sin prácticamente nada, porque también tenemos que contextualizar la realidad, la realidad es que uno no anda siempre con una jaula de transporte en el día a día en el auto, como esta, pero si pudiéramos elegir o si tuviéramos jaulas de transporte, sería un error no usarlas, entonces lo primero que vamos a partir diciendo es que el primer elemento de seguridad que más nos gusta, que tal vez es el más seguro, que permite contener de mejora a los animales, que permite estar más seguro el animal, que permite estar seguro los otros animales, que permite mayor seguridad para el respondedor, para el dueño, para el tutor, son jaulas de transporte, también podrían ser mochilas, bolsitos, cierto, para el caso de los gatos, así que siempre promovemos su uso, sería un error, insisto, que en ese departamento que tenemos que sacar una mascota, hubiese una jaula y no la usara, ojalá lo que queremos siempre los veterinarios, igual que unas mascotas van a la clínica, es que ese elemento esté desensibilizado, lo llamamos desensibilizado cuando a una jaula el animal está acostumbrado, cuando la abren y entra solito, cuando le gusta, eso normalmente no ocurre, y cuesta mucho a veces entrar y le causamos un trauma, muchas veces por meterlo en una jaula, pero bueno, en este contexto en el que estamos hablando de emergencia, ojalá no le cause un trauma a ese gatito o a esa gatita, pero si se lo causa también es un trauma que lo podemos tratar después, así como los estrés postraumáticos de las personas, que hay alternativas y hay tratamientos y se pueden tratar en el tiempo, pero dejarlo ahí en la casa y no sacarlo porque no le gusta la jaula, implica que el tsunami se lo va a llevar, entonces aquí ponemos la balanza o queda con un traumatismo que después tengo tiempo para tratarlo, con un profesional, un especialista en eso, o lo dejo y se queda ahí y se quema la casa y el animal se muere quemado, entonces eso es lo que siempre vamos a tener que poner en esta balanza, en lo que estamos contextualizando por supuesto, no estamos contextualizando, poner al gato por una consulta veterinaria, estamos contextualizando el, se va a acuerdar el departamento porque se está quemando el piso abajo, y ya tenemos el humo hasta la mitad del departamento y va a llegar en dos minutos al piso y la inhalación de monóxido de carbono va a hacer que ese animal fallezca en 30 segundos, va a respirar cuatro veces y ya no va a seguir respirando, en ese contexto entonces las jaulitas de transporte funcionan muy bien o todos los bolsitos que tengan por objetivo eso, primero que nada porque lo sacamos seguro, seguro para ese animal, seguro para bajarlo por la caja escala, seguro para evacuar con él, seguro para echarle un auto, seguro para echarle una camioneta atrás, puedo dejarlo en el piso, hacer otra cosa y volver a tomarlo, puedo dejarlo en el piso, ir a buscar a mi hijo, ir a sacar otra cosa, una mochila y volver a tomar al animal, si el animal lo lleva en la mano, no puedo hacer todo eso, si el animal está en la mano, lo dejo en el piso, se escapa, el animal va a ir estresadísimo por una caja escala, bajando 14 pisos, caminando, llena de humo, con gente que va subiendo, gente que va bajando, niños gritando, guaguas, otros animales, otros perros ladrando, otros gatos, pájaros, erizos de tierra, tenemos una cadena completa de la pirámide alimenticia, que va la cadena trófica entera, en esa caja escala, entonces todos esos estreses van a someter a este animal, o sea, ojalá lo llevemos lo más aislado posible del medio, siempre queremos eso, ojalá esta jaulita más fuera tapada, y limitáramos los estímulos, no solo queremos salir seguros con el animal, queremos que no se estrese, queremos que no se altere, y después pensemos en el mismo contexto de este edificio que se está quemando, de evacuar hacia el cerro por un tsunami, tal vez hay que dormir ahí, ustedes saben cómo es nuestro país, la gente duerme, y acampa en el cerro, bueno, y la pregunta es cómo vamos a acampar con un gato en el cerro, si no le llamo a jaulita de transporte, y los dos gatos caminando subo al cerro, bueno, y ahora a dónde me quedo, y qué hago con mis gatos, en un albergue, por ejemplo, nuevamente ahí, y por eso que tiene un objetivo oculto, subyacente, esta lección de que, que todos nos preguntemos, cuán preparados estamos para responder a una emergencia que puede ocurrir ahora, en este minuto, en 10 segundos más, o cuando termine esta clase, cuán preparados estamos, cuántas veces nos hemos hecho esas preguntas, si tenemos algún sistema para poder hacer una operación segura, las jaulas de transporte, lo vamos a ver más adelante, también nos permiten justamente otras cosas, nos permiten brindar calor, nos permiten tapar la cierta hilera del medio, nos permiten dar oxigenoterapia, ya lo vamos a ver, en la lección 6, como, perdón, en la lección 5, como, como, como un concepto que le llamamos cámara de oxigenoterapia, entonces, son muy útiles, ¿ya? no siempre las hay, o a veces hay una jaulita y hay 5 gatos, bueno, uno tendrá que elegir, cuantos caben, cuáles vamos a dejar ahí, cuáles otros puedo llevarme realmente yo, eso es importante, el llamado es, a los tutores a que tengan jaulita, a los respondedores a que usen jaulas cuando, cuando las haya, cuando haya presentes jaulas en el lugar, o bolsitos que los usen, ¿cierto? sería un error, salir con un gato en la mano, y, y dejar las jaulas ahí, en, en la casa, en el departamento, eso es lo que, lo que, lo que promovemos, ¿ya? el, el uso seguro, siempre la operación segura, pensemos que si, evacúan mi edificio, a lo mejor voy a tener que estar 4 horas, en la vereda del frente, esperando, que apaguen el incendio, esperando que, ventilen todos los pisos, que sea seguro para volver a subir, a lo mejor estoy desde la 1 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, al frente, yo tapaba una frazada, y mi gato al lado, estar con un gato de 5 horas, es difícil, y si tenemos 2 o 3, y al lado tengo lleno de perros, de todos los vecinos que también bajaron, y los gatos altamente estresados, y los perros mirándolo con cara de hambre, ese contexto es real, eso ocurre todos los días, ¿sí? Estoy un poco caricaturizándolo, pero lo que quiero es, que, que comprendamos que, esa seguridad para mi animal, que es mi hijo, también implica que tengo que pensar, que tengo que estar ahí sentado, en la vereda del frente, con 15 perros encima, y ojalá que tenga, mi gatito, o también mi perro, o chico, ¿cierto? Que también puede ser presa de otro perro grande, lo quiero tener contenido, lo quiero tener asegurado, lo quiero tener, aislado del medio, lo quiero tener calentito, puede ser el invierno, estar lloviendo, por lo tanto, el llamado es, a que usemos jaulitas, como esta, o bolso, ¿cierto? Pero que nos den, que nos brinden buena seguridad. Otro elemento que usamos mucho, y nos gusta, porque nos permite salvar muchas vidas, y tal vez son elementos, que muestro que son súper subutilizados, son los lazos de captura, que también le llaman trabalazos, la verdad que si hay elementos, que nos permiten salvar vidas, son estos, ¿sí? Nuevamente, ese perro, en el mismo tsunami, en el mismo sismo gran intensidad, que tengo que sacarlo de una casa, que la señora no está, su dueña salió, y hay que evacuar, y la ola viene en tres minutos, y es agresivo, y no puedo entrar a la casa, no me deja sacarlo, estoy en la puerta, o ese animal que está dentro de la casa, y la casa se va a quemar, porque ya el incendio forestal está en la casa al lado, y estamos evacuando el cerro entero, y el animal no sale, y no sale, y no sale, y después va a salir, y va a correr solo por cualquier parte, seguramente, o se va a quedar lamentablemente ahí, y se va a morir quemado, esto es uno de los elementos, que nos permite salvar esa vida rápido, por lo tanto, son elementos fundamentales, lo usamos muy temporal, el uso es muy corto, son minutos o segundos, no es un largo trayecto, no apretamos al animal, solamente le ajustamos el lazo en el cuello, y nos permite sacarlo, arrastrarlo, empujarlo, simplemente para salvarle su vida, para que no se quede ahí, lo usamos con perros, también lo usamos con gatos, ese gato que está al fondo, debajo de la cama, que no alcanzamos a meternos, a sacarlo debajo de la cama, y ya el humo está en el piso, y ese animal ya está respirando, y sabemos que si respira cuatro veces más, va a morir por la inhalación de monóxido de carbono, lo sacamos rápido con el lazo, y afuera ya lo echamos a una jabulita, en un bolsito, le damos oxigenoterapia, lo contenemos, pero nos permite rápidamente salvar la vida, ese animal que está en la carretera, fracturado, que lleva tres días fracturado, que toda la gente por redes sociales, empieza a juntarse, o a ONG animalistas, para rescatarlo, pero no nos deja acercarnos, no nos deja acercarnos, y está en un equilibrio absolutamente inestable, que no sabemos si va a pasar la tarde, porque está con hemorragia, porque está con dolor, porque está con fracturas, está deshidratado, no comió, no tomaba agua, no se puede mover, pero no nos podemos acercar, bueno, esos son los animales que se salvan, con los ojos de captura como este, a diario. Tal vez no es un elemento que uno tenga en la casa, evidentemente, pero es un equipo que hay que pensar, que los respondedores, los que se dedican a eso, la gente de la ONG, de animalistas, de rescatistas, debe tenerlo, también nos permite salvar personas, mucho, el caso de, la señora de tercera edad, inconsciente, en la casa, y que los, el personal de ambulancia, el personal de SAMU, no puede entrar, por un animal agresivo, que no deja entrar a nadie, la señora ya inconsciente, se llora, y no podemos ingresar, porque está el animal agresivo, ese lazo, también nos permite salvar al tutor, por lo tanto, un elemento, a nuestro entender, muy importante, que la gente que se dedique, a trabajar con animales, debería tener. Ponemos dos ejemplos, arriba hay un ejemplo, un lazo comercial, y abajo, un ejemplo, un lazo hechizo, la gran diferencia, es que los lazos comerciales, siempre tienen un sistema, para trabar, la piola, a la longitud que uno quiera, al diámetro que uno quiera, le permite ajustar, y trabarla, bloquearla, y eso hace, que la piola no se mueva, ni se abra, ni podamos apretarla más, y nos dediquemos, de manera segura, a trabajar con el lazo, sacarlo, empujarlo, estirarlo, arrastrarlo, lo que haya que hacer. Cuando se construye, el lazo hechizo, como este de abajo, lo que ocurre normalmente, es que, no tiene un sistema, para trabarlo, tiene un sistema, para trabarlo, uno está siempre tirando, la piola, entonces ocurren dos cosas, uno, que se nos puede soltar, porque estamos forcejeando, con animales, y si el animal es grande, podría forcejear, y soltarla, y escaparse, o, otra cosa que puede ocurrir, es que lo estamos apretando, tanto, para que no se nos suelte, estamos constantemente, tirando la piola, que también lo estemos apretando, más de lo necesario, le causemos un daño, innecesario, entonces, sirven los lazos, artesanales, cierto, o hechizos, sí sirven, pero, cuesta un poco más, la seguridad, cuesta un poco más, trabajarlo, porque además, uno está con una mano, en la piola, y con una pura mano, en el lazo, y controlar un animal, de 50 kilos, con una pura mano, con la mano menos hábil, cuesta, en cambio, el lazo comercial, nos permite trabar esa piola, y con las dos manos, el lazo, y controlarlo, y moverlo, con ambas manos, y obviamente, nos hace que sea la operación, bastante más segura, pasamos los bozales, también, cierto, ojalá, todos los animales, que trabajemos, en este mismo contexto, que, que yo lo estoy mencionando, ojalá siempre, vayan con bozal, uno dice, este animal es dócil, sí, pero, siempre les digo lo mismo, no sé si, si un perro dócil, en una caja escala, bajando, 28 pisos, llena de humo, con gente gritando, con luces, con sonidos, con otros perros, con gatos al lado, con niños llorando, no sé cuántos animales, son dóciles, en ese contexto, son dóciles, claro, en la cama, en el sillón, viendo tele, tranquilitos, calentitos, pero, no es el contexto, de lo que estamos hablando, o, pernoctando en una carpa, en un cerro, cuán dóciles son, nuestros animales, en un contexto muy raro, con otros olores, que ellos no conocen, lleno de depredadores, ese contexto, ese contexto, en el que estamos conversando. Nadie nos pregunta, si el bozal se pone cuando el animal está jadeando, es una súper buena pregunta, porque, si la causa del jadeo, por ejemplo, fuera una hipertermia, claro, poner un bozal, implicaría, que el animal no va a eliminar, tanta temperatura tan rápido, eso le podría causar, un estrés térmico mayor, nosotros podríamos subsanar eso, claro que sí, podríamos poner el bozal, si creemos que efectivamente, va a atacar, va a morder, no está seguro, y podríamos tratar la hipertermia, de otra manera, enfriándolo, de otra manera, por ejemplo, si la causa del jadeo, fuera otra, si tuviera muchas secreciones, por ejemplo, claro, uno puede evaluarlo, todo evidentemente, que es evaluarlo, y uno pone en una balanza, si está lleno, se secreciona, y le pongo un bozal, y se va a obstruir la diaria, mejor no se lo pongo, pero también, si está jadeando, por una condición así, es raro que se ponga a morder a otro animal, si apenas puede respirar, si tiene un esfuerzo ventilatorio, súper importante, probablemente no va a estar mordiendo a otro animal, se está preocupando íntegramente, de su esfuerzo ventilatorio, entonces obviamente, tenemos que poner la balanza, hay uno de esos bozales de canasto, que permite abrir el hocico, pero no morder, efectivamente, nuevamente, lo que nos gusta, es que ojalá todos los animales, estén desensibilizados con un bozal, cosa que no ocurre nunca, ese bozal tipo canasto, justamente permite que le abre el hocico, permite incluso darle comida, permite darle premios, de hecho, normalmente, los animales se entrenan, con ese tipo de bozales, y ojalá, nuevamente volvemos a lo mismo, si tuviera ese animal, un bozal disponible, si está en la casa el bozal, si el animal ocupa el bozal constantemente, obviamente, lo vamos a ocupar, ¿sí? Sería un error no ocuparlo, su bozal, el que lo usa, el que está desensibilizado, el que lo ocupa cotidianamente, sería un error no usarlo, si está ahí, ¿cierto? Pero a veces, muchos otros animales, odian el bozal, no están desensibilizados, les cargan usarlo, apenas ven un bozal, se ven corriendo, entonces, eso obviamente hay que controlar, siempre tratamos y priorizamos, que los bozales se pongan, antes, de someterlo a la situación estresante, es decir, si tengo que evacuar, por esa famosa caja escala, que ya hemos nombrado muchas veces, el bozal no se lo pongo, en la caja escala, no es que voy a ver si muerde, y si muerde, después se lo pongo, no, y ahí no se lo voy a poder instalar, se lo instalo acá, en el departamento, antes de salir, cuando está con su olor, seguro, sin todavía aire nada, y con poco estímulo, ahora se lo instalo, ¿sí? Y después ya, me preocupo rápidamente, de salir y evacuar rápido, tratar de instalárselo después, cuando ya está el estrés instaurado, cuando ya está mostrándole los dientes a otro perro, cuando ya está recibiendo ataques de otros, cuando ya tiene todos los estímulos, chuta, nos va a costar mucho más, y tal vez no lo lo logramos hacer, si uno es tres más, tengo que parar en esta caja de escala, ponerle un bozal, y está toda la gente evacuando, no puedo parar, no es ahí el momento, ¿cierto? El momento es antes, de planificarlo bien. Ojalá le pongamos bozal, porque las operaciones que estamos hablando, son estresantes, primero que nada, y segundo, muchas de ellas le van a causar dolor, como, el comprimir una hemorragia, por ejemplo, exsanguinante, lo vamos a ver en la lección 6, le va a doler a esa compresión, mucho, voy a apretar con toda mi fuerza una herida, donde él le está saliendo sangre, le va a doler, y probablemente puede tener unas fracturas, entonces, si no le pongo un bozal, probablemente me va a morder, voy a quedar yo también con una hemorragia, y no le debo al contrario su hemorragia, y a lo mejor se muere en 3, 4 minutos, porque no fui capaz de controlar la hemorragia, porque no logré, entonces, nunca controlárselo, porque me atacaba y mordía, y a lo mejor, solo cuando quede inconsciente, voy a poder hacerlo, ya la pérdida de sangre es mucha, ojalá no lleguemos a ese extremo, por supuesto, ahora, dicho eso, también obviamente nos gusta decir, independiente de todos los bozales comerciales, que puedan existir, y que pueda tener la persona, que podamos tener nosotros, la idea es que todos puedan estar familiarizados, con hacer un bozal, de ocasión, con un bozal que podamos hacer ahí, como esto, que se puede hacer con una gaza, con un pañuelo, con una cuerda, con una baja de suero, como lo hacen probablemente en las clínicas, con un enlargador, uno lo puede hacer, ¿cierto? La idea es que, en general, en una casa, hay algo con, un cordón de zapato, animales más pequeños, ¿cierto? Que uno pueda hacer un bozal como este, y la idea es que todas esas familias dicen, haciendo un bozal como este, que no es difícil hacerlo, y se va a hacer la verdad que en 8 o 10 segundos, haciendo esta forma que está aquí, haciendo como un nudito en el aire, insertándoselo en el hocico, pasando, ¿cierto? Estas dos, estas dos asas que están aquí, perdón, estos dos extremos, por abajo, uno por allá, y el otro para acá, y vamos a formar la figura que está ahí, ¿cierto? Pasamos este por aquí hacia la izquierda, y este por acá hacia la derecha, y formamos esta figura que está acá, y una vez que está esa figura del medio, lo pasamos, hacia atrás, ¿cierto? Hacia el cuello, pasando por la articulación temporomandibular, que está ahí, pasamos hacia atrás del cuello, y le hacemos un nudo de zapato, una rosita, y así en un lapso de 8 o 10 segundos, podemos ponerle un bozal rápidamente, pensando que vamos a hacer algo, una maniobra con él, ¿no? Apretarle algo, como empezar a manipular una quemadura, o evacuar por estas situaciones que estábamos comentando, sacarlo y evacuar. A lo mejor, por el contrario, mi animal es el que, es agresivo con otros animales, ¿sí? Tal vez mi animal es agresivo con otros perros, es agresivo con otros gatos, y vamos a tener que estar abajo, sentado, mirando el departamento, cuatro horas, o dos horas de lo mismo, mientras apagan el incendio, ventilan para que podamos ingresar, y yo no quiero que en ese lapso, mi perro se coma a otro perro, ni que lo agreda, ni que lo mate, ni que lo deje sangrando. Entonces, es importante que yo tenga contenido a mí, a mis mascotas también, ¿cierto? No solo que no sean víctimas, sino que tampoco ataquen mis mascotas, a otras mascotas, ni a otras personas, tampoco. Vamos a ver el collar también, que es un método de contención, también muy rápido, la idea es que estemos familiarizados, con métodos que podemos hacer muy rápido, con una cuerda, con un pañuelo, como les decía, con un alargador, incluso eléctrico, uno de ellos es el collar, ¿ya? El collar simplemente, uno toma un acuerdo, un cordín, cualquiera de estas cosas que estamos hablando, le hace un nudo súper sencillo, un nudo cualquiera, no es un nudo técnico, un nudo muy sencillo, en un extremo, se lo posiciona por sobre el cuello, el animal, y el otro extremo, lo pasa obviamente por debajo del cuello, y lo introduce por ahí, nos queda esta figura, esta forma que está acá. Muy sencilla, muy rápida, y muy fácil. El problema es que como está aquí, en esa forma, en esa posición, está, corre, ¿cierto? Y si nosotros lo tiramos, va a poner como un collar de ahorque, y podría incluso ahorcar al animal, o causarle un daño. No queremos que eso ocurra, entonces lo que hacemos, posterior a esto, es que le hacemos un nudito ahí mismo, un nudo sobre, ahí está, la imagen no la puse acá, pero está en el manual, está en la plataforma, le hacemos un nudito ahí, y con eso bloqueamos, el movimiento, y este collar, perdón, ya no corre, y por lo tanto ya queda fijo, y no se va ni a abrir, ni lo vamos a apretar, y no vamos a poder causarle un perjuicio mayor al animal. Hay que pensar que a veces, nosotros podríamos sacar un perro que no es nuestro, no está su tutor, no ha llegado, o situación peor, su tutor está inconsciente, su tutor se murió, y tengo que sacarlo, y no sé dónde dejarlo, no quiero que se escape, no quiero que corra, que nadie lo atropelle, no quiero que ataque a otro animal, no quiero que nadie lo ataque, estamos ubicando un familiar, que puede llevarse, y venir a buscarlo, me estoy poniendo en situaciones reales, de todos los días, por si acaso, nada de esto es tan raro, ocurre a diario. Claro, este animal puede que yo lo saque, y lo quiera dejar, por ejemplo, amarrado a un árbol, una reja, mirándolo, por supuesto, monitoreándolo, pero yo necesito seguir trabajando, por ejemplo, no quiero que se escape, quiero que esté ahí contenido, con un bozal, una cuerda, amarrado a un árbol, porque viene alguien a buscarlo en 20 minutos, y lo puedo dejar contenido, con un collar ajustado, que no lo apriete, pero que tampoco se puede escapar, por eso es importante, que quede bien ajustado, que no se puede escapar. Me hicieron una pregunta en el chat, pero por interno, la voy a leer igual, para que todos la puedan escuchar, dice, si queremos sacar un perro, por ejemplo, pero lo empujamos, y no se quiere mover, ¿es mejor tirarlo fuerte, con un collar, para que se mueva? Esa es la pregunta. Sí, lo podemos tirar fuerte, muchas veces, lo vamos a tener que arrastrar. Otra posibilidad es tomarlos, si lo estoy arrastrando, y un animal grande, y un piso de tierra, y no lo puedo arrastrar con el collar, y al final creo que lo estoy causando un daño, no se mueve, es mejor ir a tomarlo. Si el animal es agresivo, no tiene un bozal, y en eso creo que me puede morder, bueno, habría que ver cómo le podemos poner un bozal, o ponerle una manta en la cabeza, y tratar de tomarlo para llevarlo. También no puede trabajar con dos collares, perdón, podríamos ponerle un collar por un lado, otro por otro, y entre dos personas, tratar de moverlo, también puede ser. Hay más alternativas. Pero si no se mueve, no se mueve, no se mueve, una alternativa es tomarlo, tomar al animal y llevarlo. Ahí vamos a ver justamente los métodos que vienen un poquito más adelante. Vamos a ver, Isidora vienen un poquito más adelante los gatos, en general con los gatos trabajamos con mantas, vamos a ver eso, vamos a ver en un segundo el caso de cómo podemos contener un gatito. Bien, otro método que usamos harto y que nos gusta es el arnés, nos gusta más que el collar. Y el arnés, la diferencia que tiene con el collar, que en vez de hacer el nudo en la punta, como lo hicimos en el collar, que hacemos un nudo en la punta, ahí termina la cuerda, lo hacemos en la punta. En el caso del arnés, lo hacemos al medio, tomamos la cuerda por la mitad, y lo hacemos al medio, entonces nos van a quedar dos puntas del mismo largo. Ponemos al medio, dividimos en dos la cuerda, y al medio hacemos el nudo, un nudo cualquiera, simple como ese que está ahí, no es ninguna complejidad, y pasamos un extremo por delante del cuello, y otro extremo por detrás de las patas, de las extremidades anteriores. Entonces nos queda esta figura de acá, ¿cierto? Está el nudito, pasamos una cuerda por el cuello por acá, y la otra cuerda, el otro extremo, por detrás de las patitas, delanteras, y por lo tanto, pasamos las dos puntas por dentro del nudo, nos queda eso, que es lo mismo que está acá. Entonces al animal queda mucho más contenido, ahora lo estamos conteniendo de la zona más torácica, ¿cierto? del pecho, y también del cuello, pero no tanto del cuello, porque en realidad el vector es un poco, un tanto diferente, entonces, si tenemos temor a ahorcarlo, le causamos menos daño, y además lo estamos conteniendo del tórax, es mucho menos probable que el animal se suelte, es mucho más probable que quede bien contenido, podemos tirarlo más fuerte, sin temor a que le vamos a causar un problema en el cuello, con este arnés. También corre, así como está aquí, en la figura también corre, entonces le hacemos un nudito ahí, y lo cerramos, igual que como lo hacíamos con el collar, y así no corre el arnés, y podemos tirarlo con mayor seguridad, que no le vamos a causar un daño, lo estamos conteniendo por el pecho, por el cuello, pero no como un collar que queda como relativamente, directamente en el cuello, esto le queda un poquito más hacia los hombros, si ven por acá, la dirección de esa cuerda no es hacia el cuello, sino que es hacia acá, hacia el dorso, entonces la verdad que no le logra causar ninguna lesión, y uno lo puede contener bien, y lo puede tirar mejor, si es que justamente el animal no quisiera moverse, uno puede tirar con un poquito más de confianza, porque sabemos que no le vamos a causar un daño, y lo podemos mover y llevar a un lugar seguro, si lo tenemos que amarrar a algo y dejarlo ahí un rato, como ya les planteaba esa situación, también estamos un poquito más seguros, porque con el arnés seguramente no se lo va a sacar, a veces hay animales que con un collar mueven y mueven la cabeza como locos y logran como sea sacárselo, en realidad un arnés es muy difícil que se lo haga, prácticamente imposible, porque tiene que morder la cuerda, pero si no, es muy difícil que se lo logre sacar un arnés como este, entonces nos da mayor contención, lo que queda mejor contenido, no se nos escapa, tener un poco más de confianza para tirar un poco más fuerte la cuerda, sabiendo que no le vamos a causar ningún daño, lo preferimos hacerlo y nos demoramos, lo mismo que un collar, nos demoramos 15 segundos en poner un arnés como este, 10, 12, 15 segundos, ya estarán expuestos y el animal ya vamos saliendo con él, digamos, evacuando o lo mantenemos justamente asegurado, por ejemplo, como ya les planteaba al frente de la casa mientras esperamos que llegue alguien, un familiar. Cuando tenemos animales no valentes y que implica entonces que tenemos que trasladarlos nosotros o un animal pequeño, cierto, que uno lo quiere llevar, un perro que lo quiere contener porque hay que nuevamente evacuarlo por varias cuadras y queremos llevarlo contenido, podemos tomarlo de esta manera, normalmente ponemos una mano en el tórax, en general lo ponemos un poquito más arriba, te imaginas el esternón en el tórax y lo contenemos completamente con el tórax y con la otra mano bloqueamos un poco el cuello y también le limitamos el movimiento de la cabeza y podemos llevarlo y bajarlo por una caja de escala, evacuarlo por alguna parte, todo lo que ya hemos planteado. Si creemos que puede morder en ese camino, también por supuesto que le vamos a poner un bosalante y después lo vamos a llevar. Tal vez nos podría morder a nosotros, si no nos conoce, pues que es un perro nuevamente de una vecina que tiene cuatro perros, cinco, yo lo iba a sacar uno o dos, no me conoce tanto, podría morderme en ese proceso si está estresado con todos los estímulos que está recibiendo, es mejor que le ponga un bosal y que después lo tome bien y lo baje. Cuando hablamos de perros medianos, vamos a privilegiar esta técnica que está acá y le vamos a tomar un codo por una mano y con la otra mano normalmente le tomamos o la rodilla o un poquito más abajo, generalmente por esa zona y estamos tomando huesos, las articulaciones como tal, primero tomamos al animal en el aire y luego nos paramos con la espalda recta. Pero esta técnica tenemos que entender el contexto del que estamos hablando. Si es para tomarlo y subirlo a una mesa, uno puede tomar un animal grande, ¿cierto? En la clínica de los veterinarios tomar animales de 40 kilos y los suena a la mesa sin problema. Pero si estamos pensando en evacuar seis cuadras por un cerro arriba o si estamos pensando en bajar 15 pisos por una caja de escala o 28 pisos por una caja de escala oscura llena de humo con gente ni siquiera un animal de 15 kilos puede poder llevar así. Entonces nuevamente hay que contextualizarlo. Cuando hablamos de perros medianos si el trayecto es largo chuta con 10 kilos ya es suficiente, ya es mucho, 15 kilos ni siquiera lo voy a lograr subir seis cuadras con él. Si fuera solo subirlo y sacarlo de algo claro puedo tomarlo. Pero si estamos más lejos entonces nosotros recomendamos que ojalá esta técnica la hagamos con animales de poco peso 10, 12, 15 kilos como máximo pensando en trayectos largos o en bajar y la idea es que yo no me caiga por esa caja de escala además sin afirmarme la baranda a oscura, sin luz no es fácil, ¿cierto? Siempre vamos a privilegiar que el animal vaya caminando el mismo pero podría ser no valente podría ser un animal parapléjico que tiene un carrito que no puede bajar con un carrito no sé por la escalera que puede tener una displasia de cadera tremenda a ver si van a bajar con un animal grande con una displasia de cadera no va bajar ni subir un peldaño el animal por el dolor que eso le implica podría ser un animal posquirúrgico ¿cierto? que lo operaron llegó hoy día a la casa no se puede mover está con una justamente le operaron un hueso una fractura y está inmovilizado y tenemos que sacarlo o sea todo eso puede ocurrir o ninguna de esas y tengo que subir por un cerro que está con muchas brasas con carbón y está caliente y si el animal camina por ahí implica que se va a quemar está lleno de vidrio o hay ácido en el piso por lo tanto lo tengo que tomar y pasar esa zona con él en brazo porque si no le voy a causar algún daño por lo tanto si el trayecto es largo tiene obstáculos empinado y es más largo y el animal no es tan liviano no es tan chico es mejor hacer eso entre dos personas podemos hacer ese tanguillo entre dos personas y tomarlo con mayor facilidad y caminar con él y atravesar esta zona como ya decíamos que podría estar con vidrio con 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 braza caliente y y se va a quemar las patitas que es lo que ocurre normalmente cuando arrancan ciertas personas dicen deforestales que están está toda la tierra muy caliente a veces no hay brasas pero está el suelo muy caliente y queda por mucho rato caliente y ellos caminando por ahí se queman los cojinetes plantares y palmares o podemos hacer un transporte en manta para esto también existen camillas ¿cierto? pero ponemos una manta porque tal vez es algo más que podamos encontrar por ahí subir al animal una manta también privilegiamos esta técnica cuando tenemos animales politraumatizados animales en general de traumas de atropellos de calles de altura con múltiples fracturas que no se pueden parar o que llevan mucho tiempo así a veces el animal que está en una carretera por poner de nuevo ese ejemplo atropellado que lleva un día y medio dos días echado a su lado en la misma posición sin moverse porque no se puede mover porque no se puede parar normalmente a ese animal ponemos una manta una camilla lo desplazamos directamente hacia la manta y en la misma posición que está tratamos de llevarlo tomarla de otra manera va a suponer poner la mano herida en fractura reagudizar fractura tomarte las extremidades que probablemente están fracturadas no queremos eso queremos que tenga el menor dolor posible normalmente normalmente los animales en esa condición que estoy planteando por ejemplo están para un lado izquierdo o derecho no sé pero está para el lado que menos le causa dolor el único lugar que tolera el dolor está para ese lado no se ha movido en un día y medio está echado para el lado izquierdo seguramente lo va a llevar para el mismo lado para que lo vuela menos no quiero que lo vuela más entonces el transporte en manta también ocurre y es una buena alternativa en todos estos casos que estamos hablando un animal cierto con fracturas politraumatizado que lleva mucho tiempo en el mismo lugar para el mismo lado que tomarlo de otra manera implica un riesgo mayor implica que le va a doler más implica que va a ser más agresivo implica que no va a querer morder todo lo que viene con eso en conjunto y cuando hablamos de gato ahora llegamos a los gatos que nos había preguntado Isidora me parece le pusimos aquí de gatos dóciles pero entendiendo el comentario que hicimos anteriormente que depende de las circunstancias porque que nunca sea dócil si es que lo estamos enfrentando en una situación que nunca ha vivido cómo evacuar o cómo dormir en una carpa en un cerro con mil personas más y con doscientos perros más y con cien gatos más y con pájaros es complejo cierto entonces un gato dócil que uno cree que puede manejar y controlar y que es mi gato y que lo conozco y que yo sé que no se me va a escapar y que se va a aferrar a mí claro yo podría llevarlo así por ejemplo y bajarlo evacuar con él también lo podemos llevar así sabemos que esto como técnica está cada día menos recomendado ¿cierto? tomarlos desde acá pero estamos pensando en algo momentáneo en algo de segundo en tomarlos para salvar la vida sacarlos de la pieza y entregárselos a la tupa de afuera por ejemplo o sacarlos de ahí y poder ponerlos en una jaulita de transporte para esas cosas muy temporales seguimos usándolo porque estamos pensando que o se queda ahí y no lo puedo sacar o me ataca o lo saco rápido y lo tomo 20 segundos para poder salvarle la vida en ese contexto claro que tomarlo por acá es una alternativa viable en un contexto de una consulta de un gato que no está tranquilo hay otros mecanismos para tranquilizarlo porque no necesariamente es esto pero no estamos pensando en una consulta estamos pensando en una evacuación o en una emergencia vital en la calle en la casa en un parque en eso estamos pensando y cuando hablamos de ya gatos más agresivos o que o que a lo mejor no conocemos y privilegiamos que vaya bien seguro ¿cierto? y que no se mueva mucho es preferible trasladarlos con mantas como esta vamos a tratar rápidamente de poner una manta encima ojalá la manta pudiera tapar igual la carita muchas veces privilegiamos tapar la cara para que haya menos estímulo tienen que quedar las extremidades normalmente contenidas dentro del contenidas dentro del de la manta si fuera necesario exponer la cara podemos exponerla por ejemplo para revisarlo para borrar su vida aérea para ponerle una máscara de oxígeno si vamos a brindar oxígeno terapia si no a veces no es necesario podemos con la cara tapada sacarlo rápidamente y llevarlo a un lugar seguro y allá después ya echarle una jaulita y brindarle un poquito más de libertad pero nos interesa contenerlo la contención en mantas también es muy buena por otra cosa porque los gatos efectivamente el manejo el manejo de la piel también lo estimula mucho recordemos que ellos tienen unas células de Merkel que están en la piel que son altamente estimulables y el tocar y manejar un gato así moverlo mucho la piel implica que lo sobre estimulamos mucho y no queremos nada de eso queremos que esté bien contenido pero no hiper estimulado entonces no queremos tocar tanto su piel menos por los flancos donde son bien 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 hiper estimulables las células de Merkel bien sensitivas simplemente queremos darle buena contención sin tocarlo y moverlo mucho y sin que me ataque por supuesto y sin que se me escape es como es como harto objetivo quiero contenerlo sin moverlo ni manejarlo mucho pero que estén contenidas todas sus extremidades pero que no me ataque que esté seguro que no se me escape hay que lograr hartas cosas con la misma contención y eso en general privilegiamos hacerlo mucho con manta las mantas nos permiten un poco todo ese manejo un manejo seguro que no nos rejuñe que no lo que no lo manipulemos tanto que no lo hiper estimulemos tanto que podamos taparlos y quitarle un poquito de estímulo visuales auditivos la manta es una buena herramienta para todo eso privilegiamos el uso de las mantas sobre otras cosas como por ejemplo en general no amarramos extremidades con cuerda ni nada si usamos manta los gatos también los podemos sacar con lazos de captura nuevamente muy temporal sacarlo como yo le decía desde abajo de la cama sacarlo de una situación que está y no puedo sacarlo del fondo y no me atrevo a acercarme lo puedo poner un lazo lo arrastro le pongo una manta encima y le saco el lazo y me quedo con la manta bien contenida son segundos tomarlo sacarlo del lugar ponerle la mantita encima le sacamos el lazo y listo y le salvamos la vida son segundos ¿cierto? pero el uso de manta también son temporales no voy a estar seis horas con el animal con la manta ahí tapado la cara es temporal mientras luego puedo llegar a otro lugar entregar su tutor dejar una jaula en un bolsito en algo más que va a estar seguro pero con libertad de moverse es decir que no va a estar ahí tan apretado la manta no es para tener seis horas apretado una manta sino que un lapso de minutos entre que lo podamos sacar y si lo podamos pasar a un tutor que lo podrá llevar a otro lado echar en otra cosa o llevar a la casa un familiar todo lo que pueda venir después bien preguntas de la elección uno que era muy sencilla muy simple pero que tenía este objetivo consecuente de situarnos en cosas que pueden pasar y que pasan todos los días y que pensemos no solamente que tenemos que estar preparados nosotros con nuestras mascotas con nuestro hogar con nuestros hijos con nuestros perros gatos u otros animales sino que también que vivimos en comunidad y a lo mejor yo no tengo ni un perro pero la vecina vive y tiene tres perros y tiene dos niños chicos y evidentemente que si más rato tiembla yo sería bastante poco humano dejar a esa vecina sola con dos niños uno en coche otro chico y tres perros y yo cerco solo evidentemente que lo va a ayudar entonces también tenemos que preguntarnos si tenemos las condiciones estamos preparados para ayudar también a nuestros vecinos para ayudar a nuestra comunidad para ayudar a la señora al frente al vecino al lado al del departamento más allá es importante por supuesto que estemos preparados para responder como personas nosotros en nuestra nuestra casa nuestro hogar pero también si estamos preparados para responder como comunidad si estamos preparados para ayudar al del lado o lo vamos a dejar ahí que se queme solo o que el tsunami se lo lleve con su hijo y su mascota o evidentemente la decisión va a ser ayudarlo y salir rápido bueno para eso también tenemos que entonces prepararnos eso implica tener un plan familiar del hogar no solamente para salvarnos a nosotros sino que también para salir con nuestras mascotas que somos los responsables finales de ello por supuesto y que no es humano dejarlas morir solas sino que estar preparado para jugar con ellas bien preguntas de la elección número uno no hay ninguna todo muy claro bien entonces vamos a compartir pantalla para todo muy claro nos dice Jair muy para comenzar con la elección número dos bien la elección número dos tal vez es la elección que tenga más contenido duro de este curso dentro del público que está hoy día presente y en todos los cursos hay veterinarios hay estudiantes hay personal de salud y también hay tutores que no tienen ninguna relación con con la salud o con la medicina veterinaria tutores responsables de los que nos encantan los que felicitamos porque son los que se preparan justamente para brindar mejores cuidados para su mascota entonces tal vez para para la gente que no tiene ningún acercamiento a la de la salud o la fisiología y la anatomía va a ser todo nuevo tal vez le va a costar un poquito más tal vez yo iré tanto rápido pero también están todos los mecanismos pueden ver la clase de nuevo hay todo el contenido de la plataforma pueden leer en manual pueden repetir la clase pueden preguntar en el foro es decir hay altas instancias también para que podamos incorporar los contenidos de esta lección y que la verdad que vamos a puntualizar en cuatro o cinco cosas que son las relevantes que tenemos que aprendernos el resto es un poco de contexto para explicar por qué algunas cosas pero en realidad son tres o cuatro cosas las que hay que quedarse con ella y aprenderse la Isabel y para los veterinarios los técnicos los estudiantes sin duda va a ser un repaso porque ya lo saben y lo conocen pero bueno un repaso cortito para mantener los conceptos frescos voy a tratar de ser lo más didáctico posible y que se entienda lo más fácilmente lo que vamos a comentar acá los objetivos específicos de esta lección son explicar la relación entre las técnicas básicas de soporte vital y los efectos fisiológicos que generan ¿por qué? porque todo lo que vamos a argumentar en las siguientes lecciones tiene que ver con lo que vamos a comentar acá en cómo vamos a hacer la reanimación cómo vamos a hacer la ventilación cómo vamos a oxigenar por qué vamos la ventilación va a durar esto por qué vamos a hacer tantas compresiones por qué la oxigenoterapia va a ser de esta manera todo eso tiene relación con lo que vamos a ver acá un poco es como la justificación fisiológica o anatómica de lo que vamos a hablar en las lecciones siguientes identificar los principios anatómicos y las teorías de soporte vital que impulsan la estrategia de decisiones tomadas durante la reanimación cardiopulmonar justamente entonces cuando hablemos de la reanimación cardiopulmonar en las siguientes lecciones vamos a hablar conceptos que los vamos a pasar ahora y los vamos a comentar aquí y que son los que justifican que lo hagamos de la manera que lo vamos a hacer las cosas no las vamos a hacer al azar porque sí porque eso no ocurrió sino porque están justificadas fisiológicamente anatómicamente con evidencia de que lo que estamos haciendo es lo mejor para ese tipo de paciente para ese tipo de animal y tal vez para otro es mejor otra cosa entonces lo primero que vamos a hacer es un repaso muy breve muy breve yo sé que algunos de ustedes se lo conocen de memoria y podrían hacer esta clase mucho mejor que yo pero otros tal vez no lo conocen tanto íbamos a hablar cinco minutitos de este corazón este es el corazón de un mamífero muy clásico un corazón que está dividido en cuatro cámaras llamamos corazones tetracamerales ¿cierto? y de esas cuatro cámaras tienen dos cámaras de arriba y dos cámaras de abajo así como tradicionalmente clásicamente las dos cámaras de arriba las llamamos aurículas o atrios y las dos cámaras de abajo las llamamos ventrículas de la misma manera nosotros decimos que básicamente el corazón es una bomba compuesta por dos bombas ¿cierto? por la bomba al lado izquierdo y por la bomba al lado derecho entonces todo el lado que vemos acá todo el lado que vemos de color rojo es lo que llamamos corazón izquierdo y todo lo que llamamos y todo el corazón de color azul que está aquí es lo que llamamos corazón derecho porque los esquemas del sistema circulatorio siempre se representa parte del sistema circulatorio de color azul y parte del sistema circulatorio de color rojo porque lo que queremos mostrar es que lo que está de color rojo es sangre oxigenada sangre con una presión parcial de oxígeno importante y por lo tanto estamos hablando de sangre oxigenada ¿por qué? porque la hemoglobina que es el pigmento que transporta el oxígeno está compuesto por un elemento fierro o hierro como quieran llamarle y el elemento hierro cuando se oxida cuando capta el oxígeno se oxida es una reacción de oxidación reversible y cuando se oxida el fierro queda de color rojo o naranjo cuando uno va a la playa y ve un fierro oxidado está de color naranjo rojizo ¿cierto? el fierro oxidado el fierro contacto con oxígeno la reacción de oxidación del oxígeno genera color rojo y por eso la sangre es roja y el glóbulo rojo es de color rojo porque tiene hemoglobina que tiene fierro y en su condición de oxidación es rojo pero cuando le entrega su oxígeno a los tejidos la sangre se queda con un porcentaje de oxígeno una presión parcial de oxígeno bastante más baja ya la hemoglobina no está en su condición oxidada porque la hemoglobina entrega el oxígeno y capta CO2 dióxido de carbono entonces viene de vuelta el corazón no oxidada y el fierro cuando no está oxidado no es rojo de hecho es azuloso oscuro gris grisáceo ¿cierto? y ese es el color justamente que representa este sistema lo que llamamos cianótico en realidad la sangre no llega a ser azul ¿cierto? pero es un morado oscuro es un granate muy oscuro poco brillante cafezosa llega a ser ¿cierto? que es la sangre que decimos que no está oxigenada bueno y aquí entonces ya dicho eso vamos a entender de inmediato que todo lo que está acá entonces sangre con una concentración de oxígeno mayor una presión parcial de oxígeno mayor llamamos y la sangre que está acá tiene una presión parcial de oxígeno menor vamos a decir sangre desoxigenada por llamarlo así más fácilmente para llamarlo de esta manera más fácilmente vamos a irnos a un esquema siguiente y después vamos a volver a este corazón para entender ya cómo se mueve la sangre puntualmente dentro de estas cámaras pero para para llegar a eso nos vamos a ir a este esquema que está acá y que nos muestra mucho más fácil cómo funciona entonces o cuál es el flujo de movimiento de la sangre en el sistema circulatorio esto que está aquí es el ventrículo izquierdo entonces la sangre vamos a partir del ventrículo izquierdo la sangre sale por la arteria aorta del ventrículo izquierdo y se va a todos los tejidos y le entrega oxígeno vamos a referir no solo el oxígeno sabemos que el sistema circulatorio transporta de todo pero vamos a pensar en el oxígeno y esta sangre rojita porque está llena de oxígeno ¿cierto? y va a llevar entonces oxígeno a todos los tejidos esta es una red arterial por lo tanto una red de alta presión aquí sale alta presión desde el corazón ¿ya? y la función principal es oxigenar en los tejidos llegar con sangre a todos los tejidos para poder entregar obviamente para poder hacer respiración celular siento que el oxígeno llega al hacerlo llega a la mitocondria y genera energía ATP que es la unidad de energía ¿cierto? que para eso necesitamos oxígeno el intercambio gaseoso es decir el traspaso de oxígeno hacia los tejidos y el recoger el CO2 el dióxido de carbono de los tejidos se hace aquí en esta red que está acá que se llama red capilar todos estos son los capilares sanguíneos los capilares son muy delgaditos del ancho de un glóbulo rojo de hecho los glóbulos rojos los capilares van como en fila india van de a uno ¿por qué son tan delgaditos? porque necesitan justamente entregar el oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono ¿de dónde viene el dióxido de carbono? del metabolismo celular la generación de energía de la célula que hace a través de la mitocondria ¿cierto? en presencia de oxígeno genera como subproducto como desecho dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es un gas ácido y para que el animal no se acidifique ¿sí? entonces lo que hace el organismo lo que hace la sangre el mismo glóbulo rojo que hizo una oxidación en los pulmones donde captó el oxígeno hizo una una reacción reversible de oxidación entrega entonces el oxígeno capta el CO2 y lo lleva de vuelta por la red ahora venosa hacia arriba en esta esquema más arriba hacia adelante animal cuadrúpedo ¿cierto? hacia el corazón de vuelta hacia específicamente la aurícula o el otro derecho y por lo tanto la sangre se devuelve tanto desde el diafragma hacia atrás ¿cierto? desde desde el tórax hacia atrás se devuelve a través de una gran arteria que se llama perdón una gran vena que se llama vena cava caudal y desde el diafragma hacia adelante todo lo que viene desde la cabeza a la extremidad anteriores se junta todo eso en una gran vena que se llama vena cava craneal y ambas llegan aquí a la aurícula derecha por lo tanto toda la sangre del cuerpo de vuelta llega a la aurícula derecha del colesterol la sangre cae de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho cuando el corazón genera su contracción cuando el corazón late ¿cierto? envía toda la sangre desde la aurícula derecha hacia los pulmones por la arteria pulmonar en los pulmones entrega o excreta o elimina el CO2 hacia el medio ambiente y capta el oxígeno del ambiente le entrega nuevamente entonces el oxígeno a la sangre y por las venas pulmonares vuelve a la aurícula izquierda de la aurícula izquierda acá al ventrículo izquierdo y comienza de nuevo el ciclo todo ese ciclo desde que la sangre sale del ventrículo izquierdo hasta que llega de vuelta hace todo esto llega de vuelta al ventrículo izquierdo toma un minuto y la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo para llegar a todo el cuerpo hasta la punta de la oreja hasta la punta de la cora hasta la punta de los dedos se toma 10 segundos como máximo toda la sangre que sale de aquí de este ventrículo en 10 segundos está en la punta del animal en lo más lejano del animal porque viaja por la grande arteria una velocidad de 13 centímetros por segundo y en la arteria más pequeña ya va disminuyendo a 6 centímetros por segundo pero viaja muy rápido después la vuelta es lenta la vuelta va a 1 centímetro por segundo entonces la vuelta es mucho más lenta por la red venosa que no tiene presión viaja a una presión de 3 milímetros de mercurio entonces ahora dicho esto vamos a decir que esta circulación la que ocurre entonces desde el corazón hacia todos los órganos y vuelve al corazón desde el ventrículo izquierdo hacia todos los órganos y vuelve hasta la aurícula derecha eso le vamos a llamar circulación mayor o circulación sistémica circulación mayor o circulación sistémica es la que tiene por objetivo entregar oxígeno a los tejidos y recoger el CO2 de los tejidos ese es el objetivo de la circulación mayor o circulación sistémica y la circulación menor o circulación pulmonar no tiene por objetivo eso tiene por objetivo entregar el CO2 al medio ambiente o excretar lo mejor dicho el medio ambiente y captar desde el medio ambiente desde el aire ambiental captar el oxígeno para llegar con sangre oxigenada de vuelta al corazón y eso le vamos a llevar circulación menor o circulación pulmonar entonces vamos a volver acá a este corazón que habíamos visto primero y ahora hicimos un zoom por lo tanto ahora vemos entonces que este es el antípulo izquierdo que está acá sale toda la sangre por la arteria aorta se va hacia arriba hacia la cabeza por la arteria escarótida por la aorta se va hacia todo el tórax todo el abdomen hacia abajo y después vemos que vuelve después de toda la la entrega del oxígeno los tejidos captar el CO2 de los tejidos vuelve por la vena cava caudal y por la vena cava craneal a la aurícula derecha cae cae aquí al ventrículo derecho y cuando el corazón hace la contracción se va por la arteria pulmonar ¿sí? por la arteria pulmonar el tronco pulmonar le llamamos esto pero la arteria pulmonar hace los pulmones derecho y izquierdo entrega el CO2 se oxigena y vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda cargadita de oxígeno cae la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo nuevamente cuando se hace la contracción cardíaca sale nuevamente por la arteria aorta hacia todo el organismo Damari nos pregunta si hay un problema diagnosticado en el ventrículo izquierdo perjudicaría toda la circulación en el cuerpo si Damari se lo larga si en principio no cuando son cuando cuando hay un problema cuando hay un problema por ejemplo te voy a decir lo más clásico de lo clásico cuando hay un problema en el ventrículo izquierdo que puede enviar menos sangre lo que pasa es que de la aurícula cae se hace un taco de sangre que no alcanza caer todo al ventrículo y eso hace que se empiece a acumular sangre en las venas pulmonares y tenemos un problema congestivo pulmonar y con edema pulmonar es una primera etapa cuando en cambio la falla en el ventrículo derecho lo que nos ocurre es que empieza a acumularse la sangre en la aurícula derecha se empieza a acumular en las venas cava y lo que tenemos son edemas orgánicos generalizados abdominales en las extremidades en las extremidades anteriores posteriores por ejemplo la gente cuando tiene un problema del corazón y se le hinchan los pies que es muy clásico es justamente porque el ratón novenoso a la aurícula derecha se ha disminuido se empieza a acumular la sangre en la aurícula derecha se empieza a acumular en las venas cava se distienden y hace que la sangre no pueda fluir y por lo tanto se manifiesta como un edema en órganos abdominales en extremidades pero a la larga si va a ir afectando todo el sistema una patología ventricular parte con un edema pulmonar una patología ventricular derecha parte con un edema en la extremidad y el abdomen así parte pero a la larga van afectando todo el sistema bien nadie nos pregunta en el lado izquierdo solo el ventrículo puede ser de mayor tamaño o todo el lado izquierdo como patología me pregunta si el ventrículo puede ser como patológicamente más grande o si es más grande si el ventrículo izquierdo en general como tiene como funciona enviar la sangre a todo el cuerpo es un ventrículo más grande y más que nada es más muscular tiene una musculatura normalmente fisiológicamente anatómicamente tiene una musculatura más grande y cabe más sangre porque en la circulación mayor o sistémica va el 80% de la sangre de la circulación total y la circulación pulmonar o circulación menor ocupa solo el 20% de la circulación del cuerpo por lo tanto el ventrículo izquierdo es donde más se concentra sangre y donde más tiene que enviar sangre hacia todo el organismo ahora las patologías cardíacas pueden encontrar alteraciones de cualquier parte del corazón de todo el lado izquierdo o solo el ventrículo izquierdo o solo el derecho o el lado derecho completo de cualquier de cualquier tejido finalmente o de cualquier cámara la orta la orta es una gran arteria que sale del corazón y llega hasta la pelvis por lo tanto la orta distribuye un tronco finalmente esta parte la llamamos callao órtico pero es un tronco una red que va sacando vasos sanguíneos sacando arteria hacia todo el cuerpo desde la cabeza a través de las arterias carótidas pues se divide en la interna y externa y van saliendo arterias hacia todos los órganos hacia abajo hasta que se divide a nivel de la pelvis ahí recién se divide pero vamos a retomar un poco esta idea ya recordemos que lo que habíamos anticipado ahora o la la diapositiva anterior a esta salía la circulación mayor desde el lado izquierdo entregaba la sangre de todos los órganos la recogían toda la sangre con estos desechos la recogen las venas y se juntan en las venas cabas craneal y caudal la caudal es la que viene de todo el cuerpo desde el diafragma hacia atrás y la craneal es la que viene en la cabeza de la craneal anteriores llegan a la aurícula derecha caen en el ventrículo derecho y se van a hacer los pulmones llegan a la aurícula izquierda muy oxigenada la sangre cae el ventrículo izquierdo y sale todo el cuerpo de nuevo ya ese ciclo que lo vimos acá ya hicimos un zoom vamos a a ver ahora tres conceptos que nos importan y que son importantes recordarlos ya los vamos a estar repasando constantemente en todo caso si alguien no lo entiende muy bien se pierde un poco yo sé que al final estoy seguro que al final lo vamos a recordar y vamos a hablar de ello siempre ya entonces lo primero que vamos a hablar es que cada vez que el corazón late cada vez que hace contracción cada vez que se contrae el ventrículo voy a anticiparme antes de eso sabemos que tenemos dos sonidos del corazón dos latidos nosotros decimos dun loop dun loop dun loop dun loop ¿cierto? el primer sonido cardíaco es la contracción de las aurículas se contraen las aurículas se contraen las aurículas para llenar los ventrículos y el segundo sonido es la contracción de los ventrículos ¿ya? que son los que tienen entonces encargado de llevar esta sangre con presión un ventrículo todo el cuerpo y el otro ventrículo los pulmones entonces cuando el ventrículo hace la contracción lo llamamos sístole la sístole o la contracción cardíaca sale una cantidad de sangre cada vez que el corazón late sale una cantidad de sangre por la arteria aorta de esa febrera ¿sí? el corazón late y sale una cantidad de sangre esa cantidad de sangre la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido la cantidad de sangre que sale el corazón en cada latido le llamamos volumen de eyección está por ahí, está en todos los apuntes lo vamos a ver, se llama volumen de eyección, el volumen de eyección es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido, cada vez que bombea sale volumen de eyección volumen de eyección una cantidad de sangre en un perro normal fisiológicamente 0.9 ml por kilogramo de peso, pero no tiene por objetivo que ustedes se lo aprendan solo entender que cada vez que el corazón late sale una cantidad de sangre y eso lo llamamos volumen de eyección el volumen de eyección está determinado por tres factores eso es lo que si tenemos que entender por tres factores el primer factor bien importante es el llenado del ventrículo a partir de la sangre que está en la aurícula la sangre llegó acá, de los pulmones llegó a la aurícula izquierda de los pulmones, está aquí y tiene que llenar este ventrículo entonces ese llenado es fundamental si el ventrículo está llenito de sangre y se contrae hay contracción cardíaca va a enviar sangre si el ventrículo está vacío y se contrae no va a enviar nada de sangre si está a media va a enviar a media la sangre entonces uno de los factores que determina muy importantemente que determina ese volumen de eyección es que esté este ventrículo cargadito de sangre si el ventrículo está cargado de sangre va a haber un buen volumen de eyección si el ventrículo no tiene sangre va a haber un deficiente volumen de eyección entonces para que para que el ventrículo se llene de sangre lo primero que hace el ventrículo es abrirse cuando el corazón se relaja en la fase que llamamos diástole que es la relajación del corazón la relajación ventricular el ventrículo hace esto y se abre y toda la sangre que está arriba de la aurícula cae el ventrículo se abre como se abrió se abre esta válvula que está aquí el ventrículo se abre y le cae toda la sangre a la aurícula no le alcanza a caer toda primero cuando se abre el ventrículo se llena el ventrículo pero al 70% no se alcanza a llenar queda un 70% y después cuando la aurícula que está arriba se contrae le da el último 30% y lo deja llenito lo carga deja bien cargado el ventrículo bueno esa carga se llama precarga la precarga es el llenado del ventrículo previo a la contracción entonces como aseguramos tener un buen volumen de eyección una buena cantidad de sangre en cada latido precargándose bien si el ventrículo se precarga primero se abre y le cae la sangre y después la aurícula además se comprime le da el último 30% tenemos el ventrículo llenito y cuando entonces el corazón se contrae va a salir harta sangre ¿cierto? y si es deficiente la precarga si es poca la precarga va a tener un poco volumen de eyección entonces el primer factor que determina el volumen de eyección es la precarga ¿qué es la precarga? el precargado del ventrículo super fácil pero hay otros factores también importantes que determinan el volumen de eyección dijimos que eran tres lo más importante el segundo es la contractilidad de este músculo que está aquí la contractilidad del miocardio ¿qué es la contractilidad? la capacidad de contraerse si el músculo está con muy buena capacidad de contraerse va a bombear muy bien y si el músculo empieza a perder capacidad de contracción y empieza a perder capacidad de contracción empieza a tener una alteración de la contractilidad aunque esté muy cargadito de sangre aunque haya tenido una muy buena precarga si pierde capacidad de contraerse no va a poder enviar sangre o muy poca sangre por ejemplo por la aorta hacia todo el tejido entonces el segundo factor muy importante es la contractilidad cardíaca que se puede alterar por muchas cosas pero dentro lo que nos importa y que nos va a afectar mucho en este caso en el caso de urgencia en el caso de paros cardiorrespiratorios son dos factores muy importantes la hipoxia del ventrículo es decir cuando el ventrículo se empieza a quedar sin oxígeno cuando el miocardio se empieza a quedar sin oxígeno la hipoxia miocárdica afecta rápidamente la contractilidad y empieza a no contraerse el músculo cardíaco eso duele por eso los ataques cardíacos duelen y otro factor importante súper importante es la acidosis metabólica ya lo vamos a ver también un poquito más adelante pero cuando el paciente tiene una pobre distribución de sangre y no está haciendo un metabolismo aeróbico y empieza a ponerse ácido porque se está acumulando lactato cierto ácido láctico eso redunda en que disminuye la contractilidad ya porque los paros cardíacos a las personas le duelen porque el corazón el miocardio se queda sin oxígeno y eso duele la hipoxia miocárdica duele genera dolor ya toda la célula cardíaca queda sin oxígeno básicamente en los ventrículos bien entonces ya tenemos dos cosas que determinan o ya conocemos dos factores que determinan el volumen de inyección la precarga que esté bien cargadito el ventrículo y la capacidad contractil la contractilidad la tercera cosa que determina este volumen de inyección se llama poscarga y la poscarga es la presión que se ejerce contra este ventrículo que está acá cuando el ventrículo se comprime cierto hace sístole hace contracción cardíaca para enviar la sangre por la aorta hacia arriba tiene que luchar contra una contra una presión que está acá es decir la presión del ventrículo tiene que ganarle a la presión de la aorta porque acá hay una válvula y esta válvula solo se va a abrir en la medida que la presión de acá sea mayor la presión de acá si la presión del ventrículo no es mayor la presión de la aorta la válvula no se abre tenemos que vencer una presión es decir aquí está el ventrículo y hay una presión que le está jugando en contra el ventrículo tiene que apretar y ser capaz de vencer esta presión para que la sangre pase eso se llama poscargas la presión que se ejerce en contra del ventrículo si esta presión es muy alta y aunque bombee mucho no voy a poder romperla y no voy a poder enviar sangre es afuera entonces cuáles son los tres factores principales que determinan el volumen de eyección la precarga el llenado del ventrículo mientras más llenito está más sangre enviamos la contractilidad la capacidad de contraerse de este ventrículo y la poscarga la presión que se ejerce en contra de la sangre que yo quiero entonces enviar esos tres factores son los que determinan cuán bueno o cuán mala o cuán malo va a ser el volumen de eyección si hay una buena contractilidad si hay una buena precarga vamos a presuponer que el volumen de eyección va a ser bueno si hay una mala contractilidad y una mala precarga el volumen de eyección va a ser malo necesitamos que sea bueno porque necesitamos que la sangre llegue entonces a todos los tejidos para entregarle oxígeno voy a pasar esa imagen después voy a ahora ya sabemos entonces que el volumen de eyección aquí es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido eso es la cantidad de sangre que impulsa el corazón en cada latido pero hay otro concepto que vamos a hablar también ampliamente durante el curso que se llama gasto cardíaco y el gasto cardíaco es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca entonces al final el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que mueve el corazón en un minuto es decir la cantidad de sangre que mueve el corazón en cada latido se llama volumen de eyección en cambio la cantidad de sangre que mueve el corazón en un minuto se llama gasto cardíaco y como es en un minuto como se mide es el volumen de eyección es decir la cantidad de sangre que mueve el corazón en cada latido por la frecuencia cardíaca porque la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto uno dice tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto y si uno multiplica estas dos cosas nos da el gasto cardíaco entonces ¿qué es lo que quiero mostrar acá? ¿qué es lo que queremos mostrar? si el animal necesita si el animal necesita tener una hemorragia por ejemplo se está perdiendo sangre y entonces baja baja su precarga ¿cierto? disminuye la precarga porque está perdiendo sangre va a tener un volumen de eyección no tan bueno ¿cómo puede hacer el organismo para mantener el gasto cardíaco? acá hay un igual ¿cierto? esto es igual a esto entonces ¿cómo puede hacer el organismo para mantener el gasto cardíaco si tiene una hemorragia? aumenta la frecuencia cardíaca entonces sabemos que si está disminuyendo esto aumenta esto y tratamos de mantener el gasto cardíaco y justamente eso es lo que ocurre cuando a cualquiera de nosotros no ocurre una hemorragia aumenta la frecuencia cardíaca como un mecanismo de compensación ¿para qué aumenta? para aumentar el gasto cardíaco o mantener mejor dicho el gasto cardíaco como estaba antes de la hemorragia pero si un animal está en paro cardiorrespiratorio nosotros también podemos hacer esto si comprimimos a una cierta frecuencia o comprimimos a una frecuencia mayor nosotros podemos alterar este factor si yo estoy comprimiendo por decir algo a 60 compresiones por minuto o si yo estoy comprimiendo a 100 compresiones por minuto evidentemente que va a tener un efecto sobre el gasto cardíaco si yo estoy comprimiendo un animal que estamos reanimando ¿cómo puedo entonces mejorar su gasto cardíaco? yo estoy comprimiendo un animal que está en paro cardíaco ¿cómo yo podría mejorar su gasto cardíaco? comprimiendo más rápido ¿cierto? aumentando la frecuencia de las compresiones porque yo sé que esto es un por y que si aumento esto va a aumentar el gasto cardíaco entonces comprimo más más rápido más fuerte más que más fuerte más rápido ¿cierto? aumento la frecuencia de las compresiones pero eso tiene un límite que lo vamos a ver ya un poquito más adelante pero quiero que nos acordemos de esto ¿y cómo podemos mejorar el volumen de eyección? acuérdense que el volumen de eyección lo determina la precarga la precarga pero también la contractilidad si el corazón no se mueve porque está en paro como yo aumento la contractilidad comprimiendo mejor comprimiendo más fuerte generando una contracción mayor yo voy a querer entonces aumentar la contractilidad y puedo aumentar la frecuencia de compresión y con esas dos cosas voy a querer llegar a un mejor gasto cardíaco eso lo vamos viviendo más adelante pero la justificación de las compresiones con las que vamos a trabajar tiene que ver con esto tiene que ver con lo que estamos hablando entonces como resumen el volumen de eyección es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido en cambio el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón pero en un minuto o que mueve mejor dicho el corazón en un minuto esos dos conceptos hay que aprendérselo pero vamos a hablar siempre así que estoy seguro que al final todos nos vamos a aprender de buena manera esos dos conceptos que son importantes para la reanimación ahí está exactamente lo mismo que ya les comenté vamos a volver a esta imagen que está acá que tiene solo por objetivo mostrar un par de cosas o la explicación para lo que viene más adelante esto que está acá es un sistema eléctrico del corazón que simplemente como cultura general el impulso eléctrico se genera aquí lo que llamamos el marcapaso natural ¿cierto? del animal del corazón que es un nódulo que de ahí sale el impulso eléctrico que se llama nódulo sinotial no tiene ninguna importancia lo importante es saber que por ahí se genera el impulso eléctrico y viaja por las aurículas y aquí vemos que viaja por las aurículas que está acá y el minuto que pasa por la aurícula el impulso eléctrico las aurículas se contraen entonces el impulso eléctrico pasa por la aurícula y la contrae y por la otra aurícula por la aurícula izquierda lo mismo pasa por la aurícula izquierda y la contrae una vez que llega aquí este otro nódulo está entre la aurícula o el atrio y el ventrículo por eso se llama atrioventricular lo único que tenemos que saber ahí lo único importante es saber que aquí el impulso se enlentece ¿por qué se enlentece? porque si no se enlenteciera todas las cuatro cámaras del corazón se comprimirían al mismo tiempo y la sangre no se movería para ninguna parte entonces primero es la contracción de las aurículas primero se contraen las aurículas luego se enlentece aquí aproximadamente 0.1 segundo más tarde viaja el impulso por acá por el septo por esta pared entre los ventrículos y desde acá abajo desde aquí abajo empieza a comprimir hacia arriba los ventrículos que se contraen desde abajo hacia arriba porque las arterias están arriba aquí está la arteria aorta y la pulmonar están arriba de los ventrículos desde abajo hacia arriba genera la contracción ventricular entonces volvamos a la explicación inicial el ventrículo se debe abrir se relaja para que caiga la sangre la aurícula porque se tiene que precargar después la aurícula se contrae primero se contrae primero las aurículas y le dan el último 30% de llenado ventricular porque el 70% es solo la apertura del ventrículo pero el último 30% se lo da la contracción de las aurículas pasa 0.1 segundo promedio y se contrae el ventrículo llenito de sangre precargado y con buena contractilidad generamos un buen volumen de eyección ¿cierto? ese ciclo eléctrico se representa en un en un equipo en una máquina ¿cierto? que se llama electrocardiograma y se representa como esto que está acá que no tiene por objetivo conocerlo pero sí decirle que esto se llama complejo lo que vamos a ver acá se llama un complejo y lo que muestra son todas estas mismas fases la fase de depolarización que llamamos de la aurícula después del ventrículo después la repolarización es decir cuando nuevamente se repolariza para volver a comprimirse nuevamente eso lo que nos muestra este equipo en electrocardiograma es justamente este impulso eléctrico ya el ciclo eléctrico del corazón eso es lo que vemos en un electrocardiograma ¿por qué tiene por qué estamos mostrando esto en realidad? porque ahora vamos a hablar de los paros cardiorrespiratorios ya y vamos a hablar de los paros cardiorrespiratorios ¿por qué es importante hablar de los paros cardiorrespiratorios? es importante hablar de los paros cardiorrespiratorios porque los animales de compañía en general el humano también por supuesto sufren cuatro tipos de paros cardiorrespiratorios distintos pero en un ochenta por ciento de ellos en los animales no son paros cardiorrespiratorios primarios son secundarios a diferencia que en el humano que aproximadamente el setenta por ciento de los paros son primarios cardíacos son por infartos agudos al miocardio ¿sí? el ser humano sufre de enfermedad cardiovascular sobre todo el hombre ¿sí? los animales de compañía llámese perros y gatos no sufren prácticamente muy poco de enfermedad cardiovascular bastante menos entonces el ochenta por ciento de los paros cardíacos en animales de compañía no son de origen cardíaco fueron secundarios que llamamos un paro secundario que la causa fue otra fue un atropello fue una caída de altura fue un traumatismo fue una intoxicación fue una intoxicación por monóxido de carbono fue una asfixia por inmersión con hemorragia ¿sí? no era que el corazón se detuvo fue otra cosa y eso terminó con el corazón deteniéndose principalmente por falta de oxígeno justamente dijimos que lo que ocurría cuando el corazón empezaba a perder contractilidad cuando empezaba a no tener oxígeno y perdía contractilidad la hipoxia ¿cierto? miocárdica pierde contractilidad hasta que al final se detiene pero el corazón no se detuvo porque el corazón estaba malo no se detuvo porque se infartó se detuvo como consecuencia de otra causa y como consecuencia de esa causa perdió oxígeno se quedó sin oxígeno el músculo cardíaco y termina deteniéndose porque no tiene oxígeno cuando eso ocurre es porque toda la sangre del cuerpo del animal ya no tiene oxígeno entonces entonces los paros cardiorrespiratorios en animales 80% de ellos corresponden a paros secundarios cardíacos secundarios a la falta de oxígeno es decir el corazón se quedó sin oxígeno y por eso se detuvo no se detuvo porque el corazón falló se detuvo porque no tuvo oxígeno por otra causa distinta ¿sí? porque el animal se cayó al agua en la piscina y se quedó sin oxígeno entonces el principal paro cardiorrespiratorio en animales de compañía lo constituye lo que llamamos actividad eléctrica sin pulso la actividad eléctrica sin pulso es el principal paro cardiorrespiratorio en animales si ponemos al animal en un electrocardiograma vamos a ver esto vamos a ver un complejo y uno podría creer que dice mira si hay un complejo está bien o en realidad no está bien justamente se llama actividad eléctrica sin pulso porque hay actividad eléctrica el electrocardiograma va a leer actividad eléctrica pero esa actividad eléctrica no está asociada a una contracción efectiva es decir el corazón no se está moviendo o puede estar moviéndose un poquito así contrayéndose apenas pero hay una actividad eléctrica muy buena y uno podría creer que mira si está bien tiene actividad eléctrica pero en realidad no está generando pulso porque apenas se mueve antiguamente en la literatura se le llamaba disociación electromecánica a mí me gusta mucho ese nombre porque justamente hay una disociación eléctrica hay actividad eléctrica de la contracción mecánica no hay contracción mecánica pero si hay actividad eléctrica entonces si uno pone al animal en un electrocardiograma vamos a ver actividad eléctrica pero no está relacionado con pulso no hay pulso y si no hay pulso el animal está en paro cardiorrespiratorio ese es el principal paro cardiorrespiratorio en animales de compañía el segundo paro cardiorrespiratorio más importante en animales de compañía perros y gatos es la asistolía la asistolía es el típico paro que vemos en las películas cierto que es una línea plana porque efectivamente ahí no hay actividad eléctrica y no hay movimiento cardíaco ahí sí que no hay nada el corazón está absolutamente detenido no hay actividad eléctrica no hay ningún complejo aquí ya no vemos complejo aquí había uno ya los perdió y el corazón no se mueve aquí el corazón está inmóvil y sin actividad eléctrica y por lo tanto no hay ningún complejo no se mueve sangre y ese es el segundo paro más común en perros y gatos ninguno de ellos es un paro primario cardíaco son secundarios y consecuentes de otra cosa de otra patología entonces el primero se llama actividad eléctrica sin pulso y el segundo más común se llama asistolía los dos paros que siguen son poco comunes en perros y gatos son los paros más comunes en humanos que son la fibrilación ventricular que es el paro cardíaco que les da a las personas que sufren ataques cardíacos cuando decimos alguien le dio un ataque cardíaco lo que ocurre es que le dio una fibrilación ventricular y el corazón no está detenido sino que un corazón que está temblando si está temblando el corazón y no genera pulso porque no genera una contracción rítmica no genera un complejo sino que genera una es como una convulsión del corazón porque de alguna manera está temblando el corazón pero no logra generar pulso las fibrilaciones ventriculares el tratamiento efectivo o el único tratamiento efectivo es la desfibrilación eléctrica con un desfibrilador eléctrico que lo que busca es eliminar toda la actividad eléctrica del corazón para que la retome el nódulo el nódulo sinusal vuelva a tomar el control de este corazón descontrolado esto es lo que busca la desfibrilación no es un paro para nada como una perroiga ocurre sí pero en un porcentaje mínimo y el segundo paro que es propio del corazón que es por una falla cardíaca es lo que llamamos taquicardia ventricular sin pulso ¿qué es una taquicardia ventricular? un aumento de la frecuencia cardíaca pero cuando la frecuencia cardíaca aumenta tanto aumenta 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 tanto llega a perder el pulso y por lo tanto no hay pulso el corazón se está moviendo está lateando está lateando como loco late 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 rápido hay una taquicardia ventricular pero no logra generar pulso la taquicardia ventricular sin pulso también es un paro primario cardíaco muy raro en los animales y también su tratamiento es la desfibrilación ventricular la desfibrilación eléctrica perdón ahora ¿por qué una taquicardia ventricular muy alta cuando la taquicardia aumenta 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 la frecuencia cardíaca ¿por qué no genera pulso? si tenemos este ventrículo y late 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 rápido rápido ¿por qué no genera pulso este ventrículo así como loco latiendo ¿alguien sabe o cree saber por qué no hay pulso? ¿qué pasa con un corazón así de rápido latiendo? ¿cómo estaría la precarga por ejemplo aquí? ¿habría precarga en este corazón? no hay precarga no hay precarga evidentemente porque la precarga tiene que abrirse ¿cierto? relajarse caer la sangre después comprimirse la aurícula llenarse el 100% y comprimirse un metrículo llenito y ahí genera pulso y cuando empieza empieza de a poco aumentar aumentar hasta que ya no tiene pulso porque ya está latiendo en seco por decirlo de alguna manera ¿ya? ya está latiendo nada no tiene está moviéndose el músculo cardíaco pero no hay sangre en ese ventrículo porque no se no se no se está relajando no cae la sangre de la aurícula y por lo tanto está latiendo un corazón vacío un corazón que está vacío no genera presión y no genera pulso ¿ya? por lo tanto para que haya pulso ¿cierto? para que se genere la onda de pulso que nos preguntan a día para que se genere la onda de pulso tiene que salir sangre del corazón del ventrículo con buena presión entonces tiene que estar un ventrículo llenito precargado con un buen volumen de eyección para que salga una sangre de presión por la arteria si no hay sangre en el ventrículo no va a salir sangre por ende aunque el corazón lata no va a salir sangre y por lo tanto no va a generar pulso entonces ¿por qué es importante la diferencia de lo que estamos hablando? porque para allá tenemos que llegar y pensar ¿por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? porque en los paros cartorrespiratorios humanos que el 70% se asocian a fibrilación ventricular y a taquicardia ventricular sin pulso lo que falla es el corazón el corazón falló un ataque cardíaco falló el corazón pero la sangre en el cuerpo y la sangre en ese corazón está con oxígeno porque no hay una falla de oxigenación de la sangre no hay una falla pulmonar no hay un hemorragio la persona va bien caminando por la calle y se infarta la sangre está llenita de oxígeno falló el corazón falló la bomba pero la sangre está con oxígeno por lo tanto en los paros cardiorespiratorios humanos uno puede reanimar y puede comprimir algunos minutos moviendo la sangre porque la sangre todavía tiene oxígeno uno puede hacer que el corazón parta de nuevo porque la sangre todavía tiene oxígeno y por lo tanto al comprimir al reanimar a esa persona le está llegando todavía algo de oxígeno en la arteria coronaria y en los riñones en el caso de los perros y los gatos no es así el 80% de los paros ocurrió porque el corazón se detuvo por falta de oxígeno el corazón se detuvo por falta de oxígeno es decir la sangre ya no tiene oxígeno no era un problema cardíaco hay una hemorragia por ejemplo por allá abajo en una extremidad hay una hemorragia el corazón latió todo lo que pudo pero ya dejó latir cuando ya no hay oxígeno no hay oxígeno no hay oxígeno el corazón se detiene por falta de oxígeno es decir la sangre en los paros cardíacos de perro y gato ya está sin oxígeno está desoxigenada completamente y la sangre cuando está desoxigenada no sacamos nada con solo comprimir el animal y comprimir y comprimir ese animal si estamos moviendo sangre sin oxígeno porque nunca va a volver a partir de ese corazón si la sangre no tiene oxígeno ese corazón dejó de latir por hipoxia dejó de latir por falta de oxígeno si solo movemos la sangre y no le incorporamos oxígeno rápidamente nunca va a partir ese corazón por lo tanto en los perros y en los gatos es imprescindible la ventilación la gestión de la vía aérea la ventilación y la incorporación de oxígeno son prioritarias y mucho más importante y mucho más sensible que los paros cardiorrespiratorios humanos por lo tanto por eso estamos pasando todo esto para llegar a decirle y lo vamos a ver en las siguientes lecciones la lección 3 y la lección 4 la ventilación es prioritaria de los animales de compañía y hacerla de buena calidad y de la mejor calidad que podamos hacer es prioritario para poder mejorar la sobrevida de los animales no sacamos nada con solo comprimirlos ¿sí? a menos que sea un ataque cardíaco pero es lo mínimo o sea el 5% con suerte de los paros cardiorrespiratorios son para ataques cardíacos por fibrilaciones ventriculares o taquicardias ventriculares sin pulso en general no es esa la causa de los paros animales por lo tanto la ventilación la gestión de la vía aérea la incorporación de oxígeno van a ser absolutamente cruciales prioritaria en hacerlo en pocos segundos y eso lo vamos a ver en las lecciones siguientes bien por interno me preguntan que pueda volver a repetir los cuatro paros cardíacos ya los más comunes en perros y gatos el más común es la actividad eléctrica sin pulso el segundo más común es la asistolía esta línea plana no hay ningún complejo una línea plana y los dos menos comunes y que son netamente cardiogénicos es decir son netamente cardíacos son paros cardíacos como origen fue una falla en el corazón son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso ambos son muy poco comunes en los perros y en los gatos ya los más comunes en perros y gatos son paros cardíacos secundarios como lo son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolía bien por último vamos a hacer rápidamente la anatomía respiratoria y también aquí la verdad que vamos a hacer uno o dos conceptos los que son importantes que tenemos que conocer primero vamos a seguir el flujo cierto del aire cuando ingresa a la vida aérea de un animal perro o un gato el aire ingresa por la nariz o por la boca esto es una adaptación evolutiva que nos permite que le permite al animal vivir si no tuviéramos los mamíferos esta adaptación evolutiva ninguno de nosotros estaríamos vivos en esta sesión ni estaríamos vivos porque creo que todos los que estamos acá hemos estado más de alguna vez seguramente cuando éramos niños en los inviernos estábamos todos los inviernos congestionados llenos de mocos y uno cuando está congestionado en el invierno refriado no respira nada ni un ml de aire por la nariz y por qué vivimos porque podemos respirar por la boca un par de días si no tuviéramos esa adaptación evolutiva no llegaríamos ninguno a la edad adulta los perros y gatos les pasa exactamente lo mismo como todos los mamíferos que tienen esta adaptación que ingresa el aire o por la boca o por la nariz evidentemente que la vida aérea prioritaria que está diseñada para eso es la nariz el objetivo de las medias superiores básicamente son tres calentar filtrar y humedecer el aire y eso obviamente lo hace mucho mejor que la nariz que la boca porque tiene hornetes nasales porque tiene todas unas formas que están hechas para que el aire pase y se caliente y se filtre y se humedezca en cambio cuando las personas por ejemplo respiramos por la boca las personas se resfrían más porque el aire entra más helado porque se filtra menos porque se humedece menos a un animal le pasa exactamente lo mismo por lo tanto obvio que es mejor siempre la respiración nasal que por la boca pero independientemente por donde entre el aire finalmente el aire se va a ir hacia atrás ¿cierto? se va a ir por la nasofaringe o por la orofaringe se viene a la boca y la verdad que se va a juntar en un espacio común la orofaringe finalmente es un espacio común donde se conecta la nariz la boca la tráquea que va hacia los pulmones y el esófago que va hacia el estómago y entonces esa vía siempre está abierta para que el animal vaya respirando y el aire vaya pasando directamente siempre vaya pasando el aire desde ya sea boca nariz por la tráquea hacia los pulmones pero si el animal come o toma agua cuando la comida o el agua llega a la parte trasera de la lengua se genera el reflejo que se llama deglutorio o la deglución y la deglución o el reflejo deglutorio lo que hace es que toda una estructura cartilaginosa que está justo a la entrada de la tráquea justo antes de la tráquea que se llama laringe que está aquí señalada la laringe que está justo antes de la tráquea suba y se tape contra una tapita que se llama epiglotis o cartílagopiglotis entonces tengo una tapita y cuando el animal hace deglución cuando traga algo traga agua o traga saliva o come algo se genera la deglución la laringe sube se tapa contra la epiglotis y hace entonces que la comida pase no por la tráquea sino que se vaya por el esófago hace el estómago ¿ya? eso es muy fácil ustedes pueden ponerse la mano acá la laringe pueden tomar la moverse la laringe y cuando tengan la mano ahí tragan saliva y cuando tragan saliva con la mano la laringe se van a dar cuenta que la laringe sube y se va a tapar la epiglotis que está arriba ¿ya? el perro y el gato pasa exactamente igual la laringe sube se tapa contra la epiglotis y por lo tanto eso hace que el agua o la comida pase en la celación todo el resto del tiempo ese conducto está abierto para que el aire entre directamente pase por la laringe se vaya por la tráquea se divida la tráquea se divide en dos en un lugar anatómico que se llama carina que es la división en dos grandes bronquios ¿ya? entonces va por aquí la tráquea llega a un lugar donde se divide en dos grandes bronquios y se va hacia los pulmones derecho y izquierdo los bronquios principales se van subdividiendo en bronquios los más pequeños ¿cierto? bronquios los más pequeñitos hasta que llegan a la última parte a la última parte del tejido pulmonar que se llaman alveolos que son estos saquitos los alveolos son saquitos llenos de aire que están rodeados por todo valga la redundancia por todo alrededor de estos saquitos por capilares sanguíneos los capilares sanguíneos dijimos que eran muy chiquititos ¿cierto? del tamaño de un glóbulo rojo y esos capilares sanguíneos están rodeando cada alveolo ¿por qué? porque acá en esta zona el alveolo que es la zona de intercambio se hace el intercambio gaseoso entonces desde el alveolo tenemos que captar el oxígeno y tenemos que entregar desde el capilar sanguíneo el CO2 a hacer alveolo para que se vaya hacia el aire hacia el exterior entonces el capilar que viene cargadito de CO2 y sin oxígeno tiene que entregar el CO2 hacia afuera ¿cierto? hacia el alveolo y que se vaya por toda esta ruta de vuelta y tiene que captar el oxígeno del aire que está en el alveolo para que la sangre quede llenita de oxígeno y se vaya por las venas pulmonares hacia el auriculo izquierdo para que caiga el ventrículo izquierdo cargadito de oxígeno y se ha ampliado todo el cuerpo por lo tanto es en este órgano ¿cierto? los alveolos pulmonares donde ocurre este intercambio gaseoso esto es un alveolo saquitos rodeados de capilares ¿ya? y lo que hacen es entregar desde los capilares que están aquí que ven en azules ¿cierto? entregan el CO2 al alveolo y después el CO2 vuelve por los breos que se torna la ruta de vuelta por la tráquula la nariz hasta que se elimina el medio ambiente y cuando el animal respira este alveolo queda llenito de oxígeno entonces el capilar capta el oxígeno y se va juntando 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 en estas venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda para llegar al ventrículo izquierdo y enviar la sangre oxigenadita a todo el cuerpo ahora ¿qué es lo que es importante que tenemos que entender? que los pulmones no tienen movimiento ¿si? no tienen movimiento por sí solos es como un globo que se llena y se vacía dependiendo de la presión que está fuera de ese vino entonces la inhalación cuando el animal inhala ¿si? la inhalación es un proceso mecánico que depende de energía necesita energía para inhalar ¿por qué? porque al inhalar hay contracción muscular se contraen los músculos y al contraerse los músculos los músculos abren abren o aumentan mejor dicho la capacidad aumenta el volumen de la caja torácica cuando ustedes respiran hacen así hay contracción muscular los músculos se contraen y la caja torácica se abre se abre hacia los lados se abre hacia adelante y hacia atrás se abre hacia arriba eso mismo ocurre en un perro y un gato el diafragma que es el músculo que está aquí que divide el tórax del abdomen se va hacia atrás se desplaza hacia atrás la caja torácica se abre hacia los lados se abre hacia arriba y abajo se abre hacia atrás y hacia adelante se abre en distintos sentidos finalmente lo que busca es que de un volumen inicial la caja torácica se abra y queda un volumen mucho mayor y queda de un volumen mucho mayor y cuando la caja torácica se abre lo que ocurre es que la presión al interior de la caja torácica baja y queda una presión más baja que la presión de afuera normalmente lo llaman presión negativa en realidad no es presión negativa pero también le llamamos presión subatmosférica es decir dentro de la caja torácica queda menos presión que afuera aquí afuera en el aire hay más presión que acá adentro como consecuencia de eso el aire entra solo solito ¿por qué entra aire? porque físicamente siempre va a haber un movimiento de donde hay más presión o donde hay menos presión siempre es una ley física cuando uno tiene algo abre un cilindro de gas donde hay más presión en el cilindro siempre el movimiento va a ser hacia donde hay menos presión entonces cuando la caja torácica se abre porque el animal está respirando aumenta el volumen de la caja torácica disminuye la presión acá adentro y al disminuir la presión acá adentro queda más presión afuera acá adentro y por lo tanto físicamente entra aire y llena los pulmones los pulmones ni se movieron se movieron los músculos de la ventilación lo que llamamos músculos ventilatorios ya se movieron los músculos ventilatorios y como consecuencia de eso el pulmón que como un globo sin movimiento se llenó solo entonces si esto lo dividiéramos en dos tiempos imagínense que lo dividimos en dos tiempos el primer tiempo es que todos los músculos ventilatorios se abren y la caja torácica se abre es el primer tiempo y el segundo tiempo como consecuencia de eso es que se abren los pulmones cuando el animal relaja la contracción está todavía contraído los músculos y cuando relaja la contracción la caja torácica se achica al relajar los músculos la caja torácica se achica la exhalación no depende de energía ¿por qué no depende de energía? porque porque el animal ya hizo contracción y ahora solo se relajó los músculos no se contraen es una relajación muscular que hace que el volumen de la caja torácica se achique y se haga menor y se haga chico cuando tenemos algo grande lleno de aire y ahora lo apretamos lo que ocurre es que la presión aumenta entonces la exhalación la caja torácica era así ahora se relaja al relajarse se achica y al achicarse aumenta la presión adentro de la caja torácica y como aumenta la presión aquí adentro ahora queda más presión acá adentro que afuera y como dijimos que físicamente el movimiento siempre donde hay más presión donde hay menos presión sale el aire desde los pulmones hacia el exterior solo porque aumentó la presión adentro del tórax aumentó la presión adentro del tórax empuja al aire en los pulmones aumenta la presión en los pulmones y por lo tanto sale el aire desde los pulmones hacia afuera porque queda más presión adentro que afuera entonces tiene que salir el aire contenido en los pulmones hacia el exterior esa es la exhalación entonces volvamos al inicio cuando el animal respira normalmente fisiológicamente primero abre la caja torácica segundo se abren los pulmones piensen siempre en esos dos tiempos primero se abre la caja torácica como consecuencia de eso se abren los pulmones en un segundo tiempo pero si este animal ahora no respira si este animal no estuviera respirando y nosotros lo vamos a ventilar cosa que vamos a ver ampliamente en la lección 4 perdón en la lección 5 vamos a ver toda la ventilación si este animal no estuviera respirando y nosotros le vamos a dar ventilación asistida nosotros hacemos justo lo contrario cuando hacemos ventilación asistida le metemos aire directamente a los pulmones la ventilación asistida no es que estemos reemplazando los músculos ventilatorios no es que estamos tomando la caja torácica y la estamos ampliando no hacemos eso lo que hacemos es meterle aire a los pulmones entonces cuando el animal respira normalmente en el primer tiempo se abre la caja torácica segundo tiempo los pulmones pero cuando nosotros lo ventilamos es al revés en el primer tiempo se inflan los pulmones porque le estamos dando aire directo a los pulmones primero se llenan los pulmones y como consecuencia el llenado de los pulmones y que tocan las paredes llegan los pulmones a tocar las paredes de la caja torácica por dentro la empujan hacia afuera entonces nosotros vemos que entra aire el animal vemos que el tórax sube pero subió porque insuflamos los pulmones y los pulmones fueron apretando y empujando la caja torácica hasta que lo logran abrir ¿qué consecuencias trae eso? que los pulmones cuando van empujando 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 hasta que van a tomar contacto con las paredes de la caja torácica van a empujarlas hacia afuera toman contacto con vasos sanguíneos y los comprimen los aprietan ¿cierto? principalmente las venas cavas la vena cava caudal ¿sí? que viene de todo el cuerpo hacia la aurícula derecha cuando nosotros ventilamos a un animal le insuflamos los pulmones y le vamos apretando los pulmones contra los músculos en ese paso y en ese proceso comprimimos la vena cava caudal como consecuencia de la compresión de la vena cava caudal llega menos sangre al corazón llega menos sangre a la aurícula derecha lo que llevamos retorno venoso por lo tanto disminuye el retorno venoso a la aurícula derecha cada vez que nosotros le damos aire a un animal estamos disminuyendo el retorno venoso a la aurícula derecha y si llega menos sangre a la aurícula derecha va a haber menos precarga en el ventrículo derecho porque la precarga cierto era cuando el corazón se abre y caía la sangre a la aurícula pero si llegó menos sangre a la aurícula va a haber menos precarga y si hay menos precarga va a haber menos volumen de eyección y si hay menos volumen de eyección va a haber menos gasto cardíaco una consecuencia entonces de la ventilación asistida es la disminución del retorno venoso y por ende todo lo que estamos hablando disminución de la precarga disminución del volumen de eyección disminución del gasto cardíaco ¿cómo podemos ventilar para que eso no ocurra? lo vamos a ver ampliamente en la lección número 5 hay técnicas de ventilación para disminuir la compresión de la cava y por lo tanto no alterar tanto o alterar lo menos posible tal vez lo vamos a alterar igual en un factor pero alterar lo menos posible el retorno venoso a la aurícula derecha y por lo tanto no alterar tanto los parámetros hemodinámicos cuando tenemos que ventilar un animal por eso es importante entender la fisiología normal respecto de qué ocurre cuando estamos ventilándolo nosotros cuando estamos haciendo ventilación asistida que lo vamos a revisar ampliamente la lección número 5 cada vez que nosotros o el animal en realidad fisiológicamente cuando está respirando está incorporando oxígeno a los tejidos y como está incorporando oxígeno a los tejidos y le está quitando el CO2 a los tejidos porque el CO2 es malo y hay que eliminarlo si no lo eliminamos empieza a retener se empieza a acumular y empieza a ponerse ácido al animal tenemos que eliminarlo es un desecho del metabolismo celular tenemos que el glóbulo rojo la hemoglobina específicamente el glóbulo rojo toma ese CO2 de los tejidos y lo lleva en los pulmones para eliminarlo esa eliminación a través de las vías aéreas se encuentra dentro de un rango y es el rango en que se encuentra el dióxido carbono en las venas y ese rango no solo en las venas el sistema arterial y venoso en general y ese rango es aproximadamente entre 35 y 45 milímetros de mercurio por lo tanto eso es lo normal siempre vamos a tener ese rango normal de CO2 es el dióxido de carbono que está circulando normalmente en el cuerpo del animal porque la sangre lo está tomando lo está incorporando a su glóbulo rojo específicamente a la hemoglobina para llevarlo a los pulmones y eliminarlo pero siempre entonces tenemos una concentración de CO2 en la sangre y siempre tenemos una concentración de CO2 que el animal está eliminando por su vía aérea lo que nosotros podemos medir con un equipo con un camnógrafo pero eso es lo que esperamos tener normalmente ya y entonces eso que está ahí lo anterior explica el por qué el CO2 pasa desde el capilar sanguíneo hacia el alveolo y por qué el oxígeno pasa del alveolo al capilar sanguíneo por lo que llamamos gradiente de concentración es decir en este capilar hay una concentración de CO2 o una presión parcial de CO2 de entre 35 y 45 milímetros de mercurio de hecho pusimos aquí 40 como promedio aquí hay 40 milímetros de mercurio de CO2 pero al interior de este capilar perdón al interior de este alveolo no hay nada hay 0% de CO2 si acá hay 40 y acá hay 0 siempre va a pasar entonces el CO2 desde el capilar hacia el alveolo porque siempre van a pasar los gases de donde están más concentrados hasta donde están menos concentrados de la misma manera ocurre con el oxígeno cuando el animal respira si aquí los alveolos quedan cargados con aproximadamente entre 80 y 100 milímetros de mercurio de oxígeno si y el capilar sanguíneo acá tiene aproximadamente 40 o 50 milímetros de CO2 de presión parcial de oxígeno por lo tanto como acá hay 100 y acá hay 40 pasa oxígeno desde el alveolo al capilar ¿por qué ocurre ese traspaso de un gas de un lado a otro? porque aquí hay mayor concentración que acá de un gas y al contrario hay mayor concentración del otro y siempre van a pasar los gases donde hay más concentración a donde hay menos concentración por eso ocurre el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar sanguíneo pasando dióxido de carbono hacia el alveolo y pasando oxígeno hacia el capilar sanguíneo para que vaya por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y el pentíbulo izquierdo y después se distribuye hacia todo el cuerpo cargadito de oxígeno bien con eso entonces terminamos la lección número 2 que tenía por función simplemente hacer un repaso de la fisiología cardiorrespiratoria y aprenderse tres o cuatro conceptos que los vamos a ocupar constantemente en todo el resto de las lecciones específicamente entender cuando estamos ventilando un animal le vamos a generar una contracción le vamos a apretar le vamos a obstruir de alguna manera las venas cava y van a afectar parámetros circulatorios y desde el punto de vista de la circulación conocer primero que nada lo que el volumen de eyección cuáles son los tres factores que lo afectan como la precarga la poscarga y la contractilidad cardíaca eso es importante y conocer y entender el concepto de gasto cardíaco y por otro lado entender más que aprenderse los paros cardíacos en memoria entender que un animal de compañía los paros cardíacos son secundarios son secundarios a la falta de oxígeno en el músculo cardíaco no son primarios y eso es súper importante porque eso determina entonces que tenemos que incorporar oxígeno en los animales de manera muy prioritaria son muy sensibles al oxígeno a la falta de oxígeno y requieren que gestionemos la vida aérea lo antes posible para incorporar lo más rápido posible oxígeno mucho más rápido y mucho más importante que en los paros cardíacos humanos bien preguntas de la lección número 2 ninguna pregunta en la lección número 2 si en un animal sano nadie las las frecuencias son rítmicas pero evidentemente se van a ir adaptando a la condición es decir si el animal está en reposo van a ser rítmicas en reposo si el animal se pone a correr van a aumentar bien rítmicamente pero van a aumentar ¿cierto? pero en general mantienen una ritmicidad en algunos casos hay ciertas cosas como arritmias fisiológicas ¿sí? pero pero eso es fisiológico eso es normal también esa arritmia que es una falta de ritmo también es normal ¿cierto? por ejemplo los perros tienen una arritmia de la respiración pero fisiológica pero entendamos que esa arritmia es parte de su ritmo normal fisiológico sí la ventilación como el latido cardíaco son rítmicos y se van van a ir cambiando básicamente en base al ejercicio si el animal está en reposo si está caminando si está corriendo pero si está corriendo van a ser rítmicas mientras corren si está relajados van a ser rítmicas mientras está relajados o durmiendo una arritmia es una patología finalmente es una una condición no normal no fisiológica que ocurre en un animal ya sea una arritmia una arritmia cardíaca cualquiera hay una pregunta que nos hacen ahí respecto a los alveolos y los capilares vamos a explicarlo rápidamente nuevamente aquí tenemos una red de los alveolos la última parte del tejido pulmonar termina en estos saquitos los pulmones son finalmente puro tejido puros saquitos aéreos puros saquitos llenos de aire el aire que viene por todas estas vidas aéreas llega a estos saquitos que están acá y estos cuando el animal respira estos saquitos están llenos de oxígeno ese oxígeno tiene que pasar al sistema circulatorio tiene que pasar a la sangre entonces en estos capilares que son saquitos están llenos de capilares rodeándolos están es como una bolsita un saquito lleno de capilares sanguíneos los capilares son vasos sanguíneos muy pequeñitos del tamaño de un glóbulo rojo ese es el diámetro y ahí entonces es donde pasa el oxígeno que recién respiró el animal el animal acaba de respirar oxígeno al aire pasa su oxígeno a los capilares y después se van formando esos capilares en en venas cierto en vasos sanguíneos que son estas venenas más grandes que vemos rojas aquí que van a llegar al corazón y por estas arterias que vienen por acá que son la arteria vienen de la arteria pulmonar cierto que vienen del corazón desde el ventrículo derecho la sangre sin oxígeno que decíamos llega a estos capilares pequeñitos y pasa desde los capilares hacia los alveolos ¿por qué? porque hay más concentración de CO2 en los alveolos perdón en los capilares que en el alveolo ¿y por qué pasa el oxígeno desde los alveolos a los capilares? porque hay más concentración de oxígeno en los alveolos que los capilares por lo tanto siempre donde hay más concentración va a pasar un gas a donde hay menos concentración ¿ya? entonces ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso el intercambio gaseoso ocurre en el alveolo que está rodeado de capilares y pasa el oxígeno a su lado desde los alveolos a los capilares y el CO2 desde los capilares a los alveolos para que vuelva por los bronquios por la tráquea por la laringe a eliminarlo de vuelta ¿cierto? hacia el medio ambiente ¿alguna otra pregunta? ¿más dudas? Rosana la grabación de la clase queda en la plataforma tienen que subir la plataforma y en la parte inicial del curso donde está la introducción donde están antes de pasar a los contenidos de la lección número uno están todas las clases grabadas ahí mismo tienes que ingresar en la plataforma ahí están todos los contenidos ahí pueden revisar mayormente la información del corazón en el manual también hay bastante información de cómo funciona el corazón y y si efectivamente Carla nos pregunta si hay video en YouTube si de haber mucho video en YouTube podría buscar alguno a lo mejor que sea interesante y subírselo al chat al foro perdón para que lo puedan ver de ahí voy a buscar si hay alguno que se vea muy bien claro y bien explícito que pueda servir como ayuda y lo puedo subir al foro para que lo puedan revisar bien si no hay más dudas vamos a dejar la clase hasta acá la grabación la pueden ver desde mañana en la mañana seguramente y y les va a llegar siempre les llega durante el día de de cada clase les va a llegar el link para la conexión de cada clase así que que tengan una buena noche ya es tarde ya muchas gracias por estar conectados hasta esta hora y que tengan una linda semana y estudien y metanse a la plataforma y vean la información a los subcuestionarios le dan el manual y aprovechen finalmente el curso en el que han invertido que tengan buenas noches a todos gracias profe gracias a ustedes gracias